Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Sector de aves prehistóricas Sencillamente no lo entiendo Dijo John Arnold Hablando por teléfono No veo al Rex Y no veo a Grant ni a los chicos tampoco Estaba sentado frente a las consolas y tomó otra taza de café A todo su alrededor por la sala de control había esparcido platos de papel y sándwiches a medio comer Arnold Estaba agotado Eran las 8 del sábado En el transcurso de las 14 horas que habían pasado desde que Nedry destruyó el ordenador que dirigía el Parque Jurásico Arnold Pacientemente había vuelto a poner en línea los sistemas Uno Después de otro Todos los sistemas del parque están otra vez en funcionamiento y trabajando en forma correcta Los teléfonos funcionan He llamado a un médico para usted Al otro lado de la línea Malcom tosió Arnold Le estaba hablando a la habitación que el matemático ocupaba en el pabellón Pero tiene problemas con los sensores de movimiento, ¿no? Bueno O encuentro lo que estoy buscando ¿Cómo el Rex? En estos momentos no da lectura alguna Empezó a desplazarse hacia el norte a la de eso unos 20 minutos Siguiendo un curso a lo largo de la orilla de la laguna Y después Lo perdí No sé por qué a menos que se haya vuelto a dormir ¿Y no puede encontrar a Grant o a los niños? No Creo que es bastante sencillo Explicó Malcom Los sensores de movimiento cubren un sector inadecuado Inadecuado Cubren el 92 92% del sector terrestre, lo recuerdo Pero si pone los sectores restantes en el mapa Creo que descubrirá que el 8% está topológicamente unificado Lo que quiere decir que esos sectores son contiguos En esencia, un animal se puede desplazar con libertad por cualquier parte del parque Y escapar de la detección Si se desplaza por un camino de mantenimiento O por el río de la jungla O por las playas O por donde sea Aunque fuera así Dijo Arnold Los animales son demasiado estúpidos como para saberlo Aún no está claro lo estúpidos que son los animales, ¿o sí? Repuso Malcom ¿Cree usted que eso es lo que Grant y los chicos están haciendo? Preguntó Arnold Definitivamente no Malcom ¿Tú sí otra vez? Grant no es ningún estúpido Resulta claro que quiere que usted lo descubra Es probable que él y los niños estén agitando los brazos delante de cada sensor de movimiento que vean Pero tal vez tengan otros problemas que desconocemos O tal vez estén en el río No me puedo imaginar que estén en el río Las riberas son muy estrechas Es imposible caminar por ellas ¿El río los traería de vuelta aquí? Sí, pero no es la ruta más segura para regresar Porque pasa a través del sector de aves prehistóricas ¿Por qué ese sector no estaba incluido en la gira? Preguntó Malcom Hemos tenido problemas para montarlo Originalmente se había diseñado el parque para que tuviera un pabellón Situado a la altura de las copas de los árboles Muy por encima del suelo Desde donde los visitantes podrían observar a los pterodáctilos en el mismo nivel en el que los animales volaban Tenemos cuatro pterodáctilos ahora en el sector de aves prehistóricas En realidad son cearodáctilos Que son pterodáctilos visívoros ¿Y qué pasa con ellos? Bueno Ocurrió que mientras terminábamos el pabellón pusimos los pterodáctilos en el sector de aves Para que se aclimataran Pero eso fue un gran error Resulta ser que nuestros cazadores de peces son territoriales ¿Territoriales? Ferozmente territoriales Pelean de entre sí por el territorio y atacan a otro animal que penetra en la zona de... ...su delimitación Atacan Es impresionante Los dáctilos planean hasta la parte superior de la cúpula Pliegan las alas y se lanzan en picada Un animal de 14 kilos cae sobre un hombre que esté en tierra como si fuera una tonelada de ladrillos Los dáctilos golpeaban a los trabajadores Dejándolos inconscientes y produciéndoles cortaduras sumamente serias ¿Eso no lesiona a los dáctilos? No hasta ahora De modo que si esos chicos están en el sector de aves No lo están Al menos Tengo la esperanza de que no lo estén ¿Ese es el pabellón? Preguntó Lex ¡Qué basura! Por debajo de la cúpula del sector de aves el pabellón Teratops Estaba construido muy por encima del suelo Sobre grandes pilares de madera En medio de un bosquecillo de abetos Pero el edificio no había sido terminado y permanecía sin pintar con las ventanas cegadas con tablas Los árboles y el pabellón estaban salpicados de anchas franjas blancas Creo que no lo terminaron por alguna razón Dijo Grant Ocultando su decepción Miró el reloj Vamos Volvamos al bote niños El sol salió mientras caminaban Haciendo que la mañana se hiciera más alegre Grant Miró las sombras de forma de enrejado que había en el suelo Provenientes de la cúpula que se cernía sobre ellos Advirtió que el suelo y la vegetación estaban salpicados con anchas listas De la misma sustancia blanca agredosa que habían visto en el edificio Y había un olor agrio Característico en el aire matinal Huele mal Declaró Lex ¿Qué es toda esa cosa blanca? Parece como excremento de reptil Es probable que sea de los pájaros ¿Cómo es que no terminaron este pabellón? No lo sé Entraron en un claro de hierba baja Punteado por flores silvestres Oyeron un silbido prolongado y de tono bajo Después Otro de respuesta Proveniente del otro lado del bosque ¿Qué es eso? No lo sé Entonces Grant vio la sombra oscura de una nube proyectada sobre el campo de hierbas que tenían adelante La sombra se desplazaba con rapidez En pocos instantes pasó sobre ellos en vuelo rasante Grant Miró hacia arriba y vio una enorme sombra negra que planeaba sobre ellos Cubriendo el sol ¿Es un... ¿Pterodáctilo? Gritó Lex Sí, así es Dijo Tim Grant No respondió Estaba fascinado por la visión del enorme ser volador En lo alto del cielo el pterodáctilo emitió un silbido grave e hizo un giro lleno de gracia Regresando hacia ellos ¿Cómo es que no están incluidos en la gira? Preguntó Tim Grant Se estaba preguntando lo mismo Los dinosaurios voladores eran tan hermosos Tan airosos Cuando se desplazaban por el cielo Mientras observaba vi un segundo pterodáctilo aparecer en el cielo seguido por un tercero y un cuarto Tal vez porque no terminaron el pabellón Supuso Lex Grant Estaba pensando que esos no eran terodáctilos comunes Eran demasiado grandes Tenían que ser seradáctilos Grandes reptiles voladores de comienzos del cretáceo Cuando estaban muy altos Parecían pequeños aeroplanos Cuando descendieron más Pudo ver que tenían una envergadura de casi 5 metros Con cuerpos cubiertos de pelambre y cabeza como de cocodrilo Comían de peces Según recordó En Sudamérica y México Lex Se hizo sombra en los ojos con la mano y alzó la vista hacia el cielo ¿Nos pueden hacer daño? No, no lo creo Comen peces Uno de los dáctilos descendió en espiral Una veloz sombra oscura que pasó como una exhalación junto a ellos Produciendo una corriente de aire caliente y dejando atrás un persistente olor agrio Yer Exclamó Lex Son verdaderamente grandes Y después preguntó ¿Estás seguro de que no nos pueden hacer daño? Sí, muy seguro Un segundo dáctilo se abalanzó sobre ellos Desplazándose más rápido que el primero Llegó desde atrás pasando como un relámpago sobre sus cabezas Grant Tuvo una fugaz visión de su pico dentado y del cuerpo peludo Parece un enorme murciélago Pero quedó impresionado por el aspecto frágil de los animales Sus alas inmensas de delicadas membranas rusas Resultaban traslúcidas Todo reforzaba la imagen de delicadeza de los dáctilos ¡Ay! Gritó Lex apretándose el cabello ¡Me mordió! ¿De qué? Se sorprendió Grant ¡Me mordió! ¡Me mordió! Cuando retiró la mano tenía sangre en los dedos En lo alto del cielo dos dáctilos más plegaron las alas Desplomándose como pequeñas formas oscuras caían hacia el suelo Mientras abalanzaban a tierra Producían una especie de alarido ¡Vámonos! Exclamó Grant Aferrando la mano de los chicos Corrieron a través de la pradera Oyendo el alarido que se aproximaba Y se arrojó al suelo en el último momento Arrastrando a los chicos con él Mientras los dos dáctilos silbaban y chillaban al pasar sobre ellos Batiendo las alas Grant Sintió garras que le cortaban la camisa a lo largo de la espalda Después se puso en pie Tirando del extra que le hicieran lo mismo Y corrieron con Tim algunos metros hacia adelante Mientras en lo alto dos pájaros más giraban y se lanzaban sobre ellos en picada Aullando En el último instante Grant tiró de los niños para que cayeran al suelo Y las enormes sombras pasaron sobre ellos aleteando ¡Eh! Exclamó Lex con repugnancia Grant Vio que estaba sucia con una veta producida por los excrementos blancos de los pájaros Logró ponerse de pie ¡Vamos! Estaba a punto de correr cuando Lex lanzó un alarido de terror Grant Se volvió y vio que uno de los dáctilos la había apresado por los hombros Utilizando sus garras traseras Las enormes alas coricias del animal Traslúcidas a la luz del sol batían intensamente a ambos lados de la niña El dáctilo estaba tratando de elevarse Pero Lex era demasiado pesada y mientras repugnaba por levantarla Le propinaba repetidos golpes en la cabeza con su larga mandíbula puntiaguda Lex Gritaba Agitando los brazos con desesperación Grant Hizo lo único que se le ocurrió en el momento Corrió hacia adelante y saltó hacia arriba Lanzándose contra el cuerpo del dáctilo Lo derribó Haciendo que el animal cayera del lomo contra el suelo Y él cayó encima del peludo cuerpo El animal chilló y lanzó mordiscos como tijerazos Grant Movió la cabeza para esquivar las mandíbulas y se apoyó en el animal para alejarse Mientras las gigantescas alas batían alrededor de su cuerpo Era como estar en una tienda durante un vendaval No podía ver No podía huir No había otra cosa más que el aleteo Los chillidos y las membranas coricias Las patas armadas de garras le arañaban frenéticamente el pecho Lex Gritaba Grant se desprendió del táctilo Que chillaba mientras batía las alas y pugnaba por girar sobre sí mismo Para enderezarse Por fin Consiguió apoyarse en las alas como un murciélago Y rodó sobre sí mismo Se hierguió sobre las pequeñas garras de las alas y empezó a caminar de esa manera Grant Vaciló un momento atónito El animal podía caminar sobre sus alas La especulación del Ederer Era correcta Pero en ese momento los demás táctilos se les veían en picada Y Grant estaba atontado Sin haber recuperado el equilibrio y horrorizado Vio a Lex correr con los brazos sobre la cabeza Tim Gritaba a voz en cuello El primero de los animales abalanzó La niña le tiró algo y de repente el táctilo silbó y volvió a elevarse Los demás táctilos hicieron lo mismo y siguieron el primero por los cielos El cuarto táctilo aletió desmañanadamente en el aire Para unirse a los otros Grant miró hacia arriba entornando los ojos para ver qué había pasado Los tres táctilos perseguían al primero Chichando con furia Habían quedado solos en el campo ¿Qué pasó? Preguntó Grant Tienen mi guante Contestó Lex Mi Daryl Strawberry Especial Empezaron a caminar de nuevo Tim puso el brazo alrededor de los hombros de su hermana ¿Estás bien? Claro que sí, estúpido Respondió Lex acudiéndose de encima A su hermano Miró hacia arriba Espero que se atraganten y se mueran Sí Dijo Tim Yo también Allá adelante vieron el bode en la orilla Grant Miró su reloj Eran las ocho y treinta Tenían dos horas y media para regresar Lex Vitorió cuando se deslizaron por el río Alejándose más allá de la cúpula planteada del sector de aves prehistóricas Después Las orillas del río se estrecharon a ambos lados y los árboles se reunieron por encima de ellos una vez más El río era más angosto que nunca En algunos puntos no medía más de tres metros de ancho Y la corriente fluía con más rapidez Lex Extendía la mano para tocar las ramas cuando pasaba frente a ellas Grant se retrepeó En la balsa y escuchó el gorgoteo del agua a través de la tibia goma Ahora se desplazaba más deprisa Las ramas que tenían por encima se deslizaban con mayor celeridad Era agradable Producía un poco de brisa en los cálidos confines de las ramas que se aducelaban sobre ellos Y eso quería decir que regresarían mucho más deprisa Grant Conjeturó que habían llegado Pero que tenían que estar a muchos kilómetros por lo menos Del edificio de los aurópodos en el que habían pasado la noche Tal vez a seis u ocho kilómetros Tal vez todavía más Eso significaba que podrían hallarse a nada más que una hora de caminata del hotel Una vez que abandonaran la balsa Pero después de lo del sector de aves prehistóricas Grant no tenía el menor interés por volver a dejar el río Por el momento estaban viajando a buena velocidad Me pregunto cómo estará Ralph Dijo el ex Probablemente está muerto o algo así Estoy seguro de que está bien Me pregunto si me dejaría montarlo La niña suspiró a modo rada por el sol Eso sería bonito Montar a Ralph Tim le dijo a Grant ¿Recuerda cuando estábamos con el estegosaurio anoche? Sí ¿Cómo es que usted les preguntó lo del ADN de rana? Por lo de la procreación No se pueden explicar por qué los dinosaurios están procreando Ya que lo someten a irradiación y dado que todos son hembras Exacto Bueno La irradiación es tristemente célebre por no ser de fiar Y probablemente no funciona Creo que eso con el tiempo se demostrará aquí Pero todavía queda el problema de que los dinosaurios son hembras Te preguntas cómo se pueden reproducir cuando todas son hembras, ¿no? Así es Asintió Tim Bueno Pues por todo el reino animal la reproducción sexual existe con extraordinaria diversidad Tim está muy interesado por el sexo Dijo el ex Ambos Pasaron por alto ese comentario Por ejemplo Prosiguió Grant Muchos animales tienen reproducción sexual sin siquiera mantener lo que llamaríamos relaciones sexuales El macho libera un espermatóforo Que contiene el esperma y la hembra lo recoge más tarde Esta clase de intercambio no requiere que haya tanta diferenciación física entre macho y hembra como solemos creer con frecuencia Los machos y las hembras son más parecidos en algunos animales que en los seres humanos ¿Pero qué pasa con las ranas? Grant Oyó chichidos repentinos que venían de las ramas que tenían por encima Cuando los microseratópsidos salieron corriendo en todas direcciones Alarmados Sacudiendo las ramas La cabezota del dinosaurio sumó de repente a través del follaje Desde la izquierda Las mandíbulas tirando dentelladas a la balsa Lex Aulló de terror y Grant remó hacia la ribera opuesta Pero en esa parte del río solo tenía tres metros de ancho El tiranosaurio se había atascado en la densa vegetación Empujaba con la cabeza hacia adelante La torcí y rugía Después La zafó echándose atrás A través de los árboles que tapizaban la ribera del río Vieron la enorme forma oscura del tiranosaurio que se desplazaba hacia el norte En búsqueda de un hueco entre los árboles que cubrían las orillas Todos los microseratópsidos Habían pasado a la ribera opuesta Donde chillaban, correteaban y saltaban arriba y abajo En la balsa Grant, Tim y Lex Contemplaban indefensos como el tiranosaurio intentaba irrumpir Otra vez entre la vegetación Pero esta era demasiado densa a lo largo de la ribera del río Una vez más El tiranosaurio se desplazó aguas abajo Adelantándose a la balsa Y volvió a intentarlo Sacudiendo las ramas con furia Pero una vez más fracasó Después Se alejó Dirigiéndose a aguas abajo Pero más lejos Lo odio Dijo Lex Grant Se reclinó en el bote sumamente perturbado Si el tiranosaurio hubiera logrado pasar a través de la espesura Grant no hubiera podido hacer nada para salvarlos El río era muy angosto Apenas más ancho que la balsa Era como viajar en un túnel A menudo la borda de goma raspaba el barro Cuando el bote lo arrastraba a la veloz corriente Grant Echó un vistazo al reloj Casi a las nueve La balsa Proseguía su deriva aguas abajo Oigan Dijo Lex Escuchen Grant Oyó gruñidos Entre los que se intercalaban un chillido ululante repetido Los chillidos provenían de una curva que estaban más adelante Aguas abajo Grant Prestó atención y volvió a oír el ulular ¿Qué es eso? Preguntó Lex No lo sé Dijo Grant Pero hay más de uno Con los remos llevó el bote hasta la orilla opuesta Y se aferró a una rama para detener la balsa El gruñido se repitió Después Aún más gritos Suena como si fuera una bandada de búhos, ¿no? Dijo Tim ¿Todavía no es hora de darme más morfina? Gimió Malcom No, todavía no Contestó Ellie ¿Malcom? Suspiró ¿Cuánta agua tenemos aquí? No lo sé Hay abundante agua corriendo que sale del grifo No, 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 no Me refiero a cuánta hay en el depósito ¿Hay algo? Ellie Se encogió de hombros No, nada Vaya a las habitaciones de este piso Dijo Malcom Y llena la bañera con agua Ellie Frunció el entrecejo Además Prosiguió Malcom Tenemos receptores transmisores móviles personales, ¿no? Linternas, fósforos, calentadores de supervivencia, cosas como esas Buscaré ¿Está previendo que se produzca un terremoto o algo así? Sí, algo así El efecto Malcom entraña cambios catastróficos, ¿sabe? Pero Arnold dice que todos los sistemas están funcionando a la perfección Exacto, y ahí es cuando se produce ¿Usted no tiene una gran opinión de Arnold, o sí? Él está bien Es un ingeniero Uh, lo mismo Ambos son técnicos, no tienen inteligencia Tienen lo que denomino Inexiste la ingencia Ven la situación inmediata, piensan con estrechez Y a eso le llaman estar concentrado en un concepto No ven lo que les rodea No ven las consecuencias De esa manera es como se llega a conseguir una isla como esta Como consecuencia del pensamiento ininteligente Porque no se puede fabricar un animal y después esperar que no actúe como si estuviera vivo Que sea impredecible, que se escape, pero... No lo pueden ver ¿No cree usted que eso no es más que la naturaleza humana? Adujo Ellie Por Dios, no Eso es como decir que huevos revueltos y tocino para el desayuno son parte de la naturaleza humana No es nada de eso Es pura y exclusivamente adiestramiento occidental Y mucho del resto del mundo siente náuseas cuando piensa en eso Se contrajo de dolor La morfina hace que me ponga filosófico ¿Lo ves? ¿Quiere agua? No Le diré cuál es el problema de los ingenieros y los científicos Los científicos tienen una línea de cháchara cuidadosamente elaborada Cerca de cómo persiguen el conocimiento de la verdad de la naturaleza Lo que es cierto Pero no es eso lo que los mueve A nadie le mueve abstracciones tales como la búsqueda de la verdad En realidad Lo que preocupa a los científicos son los logros Y están concentrados en si pueden hacer algo Nunca se detienen a preguntar si deben hacer algo De modo muy conveniente a tales reflexiones las definen como inútiles Si no lo hacen ellos algún otro lo hará y bla 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 El descubrimiento afirma Es inevitable Así que simplemente tratan de lograrlo Ese es el juego que se practica en la ciencia Aún el descubrimiento científico puro es una acción agresora De penetración, ¿ve? Exige un gran equipo y literalmente cambia el mundo venidero Los aceleradores de partículas lesionan profundamente la tierra Y dejan sus productos radiactivos Los astronautas dejan basura en la luna Siempre quedan evidencias de que los científicos estuvieron ahí Haciendo sus descubrimientos Un descubrimiento siempre es una violación al mundo natural Siempre Los científicos lo quieren de esa manera Tienen que meter sus instrumentos Tienen que dejar su señal No se pueden limitar a observar No se pueden limitar a apreciar No se pueden limitar a encajar en el orden natural Tienen que hacer que algo antinatural ocurra Ese es el trabajo del científico Y ahora tenemos sociedades enteras que intentan ser científicas Suspiró y volvió a reclinarse ¿No cree que exagera? ¿Qué aspecto tiene una de sus excavaciones un año después? Bastante malo Admitió ella ¿No vuelven a plantar? ¿No restauran la tierra después de excavarlo? No ¿Y por qué no? Ellie Se encogió de hombros No hay dinero, supongo ¿Sólo hay dinero suficiente para cavar, pero no para restaurar? Bueno Solo estamos trabajando en las tierras malas Tan solo en las tierras malas Dijo Malcolm meneando la cabeza Esa es basura Tan solo subproductos Tan solo efectos colaterales Estoy tratando de decirle que los científicos lo quieren de esa manera Quieren son productos, basuras, cicatrices y efectos colaterales Es una forma de tranquilizarse Eso se incorporará a la trama de la ciencia y es un desastre cada vez mayor Entonces, ¿cuál es la respuesta? Desháganse de los que son ininteligentes Retírenlos del poder Pero entonces perderíamos todos los progresos ¿Qué progresos? Preguntó Malcolm irritado La cantidad de horas que las mujeres le dedican al cuidado del hogar no ha cambiado desde 1930 A pesar de todos los progresos Todas las aspiradoras, lavadoras, secadoras, trituradoras de basura, eliminadoras de desperdicios De las que se lavan y se usan sin planchado ¿Por qué limpiar la casa requiere tanto tiempo todavía como en 1930? Ellie no dijo nada ¿Por qué no ha habido ningún progreso? Sautorrespondió Malcolm No un verdadero progreso Treinta mil años atrás Cuando los hombres estaban haciendo pinturas rupestres en laxcuax Trabajaban veinte horas semanales para abastecerse de alimento, refugio y vestido El resto del tiempo podían jugar o dormir o hacer lo que quisieran Y vivían en un mundo natural Con aire puro, agua pura, hermosos árboles y ocasos Piensa en eso Veinte horas por semana Hace treinta mil años ¿Quiere volver atrás el reloj entonces? No No, por el contrario, quiero que la gente despierte Hemos tenido cuatrocientos años de ciencia moderna Y en este momento Deberíamos saber para qué sirve y para qué no Es hora de cambiar Antes de que destruyamos el planeta Inquirió Ellie Malcolm Suspiró y cerró los ojos Después dijo Ay, querida Eso sería lo último de lo que me preocuparía En el oscuro túnel del río de la jungla Grant avanzaba tomándose de las ramas alternativamente con una mano y con la otra Desplazando con cuidado la balsa hacia adelante Todavía percibía los sonidos Y por fin Vio los dinosaurios ¿No son esos los venenosos? Sí Contestó Grant Dilophosaurios Erguidos a la orilla había dos dilophosaurios Los cuerpos de tres metros de alto tenían manchas amarillentes y negras Por debajo del vientre eran verde brillante Como el de las lagartijas Dos crestas curvas gemelas Rojas Corrían a lo largo de la parte superior de la cabeza Desde los ojos hasta la nariz formando una V por encima de la cabeza La apariencia como de pájaro quedaba reforzada por el modo en que los animales se movían Inclinándose para beber agua del río Irguiéndose después para gruñir y ulular Lex Susurró ¿Deberíamos bajar y caminar? Grant Contestó que no con la cabeza Los dilophosaurios eran más pequeños que el tiranosaurio Lo suficientemente pequeños como para pasar entre el denso follaje que había en los márgenes del río Y parecían ser rápidos Cuando gruñían y ululaban entre sí Pero no podemos pasar frente a ellos en el bote Dijo Lex Tienen veneno Tenemos que hacerlo de alguna manera Los dilophosaurios siguieron bebiendo y ululando Parecían estar interactuando entre ellos según una pauta de conducta extrañamente ritual Reiterativa El animal que estaba a la izquierda se inclinaba para beber Abriendo la boca para desnudar largas hileras de dientes agudos y entonces Ululaba El animal de la derecha ululaba respondiendo al primero y se inclinaba para beber Reproduciendo de manera idéntica los movimientos del animal de la izquierda Después La secuencia se repetía exactamente de la misma forma Grant observó que el animal de la derecha era más pequeño Con manchas de menor tamaño en el lomo Y que su cresta era de color rojo Más opaco ¿Quién lo diría? Contestó Es un ritual de apareamiento ¿Podemos pasar frente a ellos? Preguntó Tim Nota la manera en que están ahora Están justo en la orilla del agua Grant Sabía que los animales a menudo llevaban a cabo esos rituales de apareamiento durante horas No comían No prestaban atención a ninguna otra cosa Miró su reloj Las 9 y 20 ¿Qué hacemos? Preguntó Tim Grant Suspiró No tengo la menor idea Se sentó en la balsa y en ese momento los hilosaurios empezaron a grasnar y rugir repentinamente Presas de agitación Grant Alzó la vista Ambos animales miraban en dirección opuesta al río ¿Qué pasa? Preguntó Lex Grant Sonrió Creo que por fin vamos a tener ayuda Alejó la balsa hacia el centro del río empujándose con las manos a la orilla Niños Quiero que ustedes dos Se atiendan en el fondo de la balsa Pasaremos lo más deprisa que podamos Pero recuerden esto Pase lo que pase no digan nada y no se muevan ¿Entendido? La balsa empezó a desplazarse aguas abajo Hacia los urulantes y los fosaurios Ganó velocidad Lex Estaba atendida a los pies de Grant mirándole con pavor Se estaban acercando a los hilosaurios que todavía se hallaban de espaldas al río Pero Grant extrajo su pistola de aire comprimido y revisó la cámara La balsa siguió adelante y pudieron oler un hedor peculiar Dulzón y nauseabundo a la vez Parecía vómito seco El ulular de los hilosaurios sonaba con mayor intensidad La balsa dio vuelta a un último recodo y Grant contuvo la respiración Los dilofosaurios no estaban a más de unos metros de distancia Graznando a los árboles que estaban más allá del río Como había sospechado le estaban graznando al tiranosaurio El animal intentaba pasar a través de la vegetación Y los dilofosaurios ululaban y paleteaban en el barro La balsa se deslizó frente a ellos El hedor producía náuseas El tiranosaurio rugió Porque vio la balsa Pero al instante siguiente Un golpe sordo La balsa dejó de moverse Estaban varados contra el margen del río Solo a unos pocos metros aguas abajo de los dilofosaurios Lex susurró Grandioso Se oyó un prolongado sonido de frotación de la balsa contra el barro Después empezó a navegar otra vez Estaban bajando por el río El tiranosaurio rugió por última vez Y se fue Uno de los dilofosaurios parecía sorprendido Y después Ululó El otro ululó en respuesta al primero La balsa Se fue flotando río abajo TIRANOSAURIO El jeep avanzaba dando saltos bajo un sol cegador Moodon conducía con Genaro a su lado Estaban en campo abierto Alejándose de la densa línea de vegetación y palmeras Que señalaba el curso del río Unos 90 metros hacia el este Llegaron a una elevación y Moodon detuvo el vehículo Dios mío En serio hace calor Comentó Enjuagándose la frente con el dorso del brazo Bebió de la botella de whisky que tenía entre las rodillas Y después le ofreció a Genaro Genaro negó con la cabeza Contempló el paisaje que se entellaba débilmente bajo el calor matinal Después miró el ordenador y el monitor de televisión montados en el tablero de instrumentos El monitor mostraba vistas del parque Tomadas por cámaras lejanas Todavía no había señales de Grant y los niños Y tampoco del tiranosaurio La radio Cheskyo Moodon Moodon levantó el receptor Sí Tienen el equipo que va montando en el tablero He encontrado al Rex Está en la cuadrícula 442 y va a la 443 Un momento Dijo Moodon ajustando al monitor Sí, lo tengo ahora Está siguiendo el río El animal marchaba a lo largo del follaje que tapizaba las márgenes del río Yendo hacia el norte No se exalta con él Tan solo inmovilícelo No se preocupe Le tranquilizó Moodon Entornando los ojos con el sol No voy a lastimarlo Recuerde El tiranosaurio es nuestra principal atracción Hizo hincapié Arnold Moodon Apagó la radio con un chasquido de estática Maldito idiota Todavía está hablando de los turistas Puso en marcha el motor Vamos a ver a Rex y a darle una dosis El jeep Avanzó traqueteando por el terreno Hace tiempo que estaba deseándolo Dijo Genaro Hace tiempo que esperaba hacerle una trastada a ese gran bastardo, ¿no? Confesó Moodon Y ahí está Se detuvieron con tanta brusquedad que el jeep giró sobre sí mismo A través del parabrisas Genaro vio al tiranosaurio directamente delante de ellos Moviéndose entre las palmeras que había a lo largo del río Moodon Vació la botella de whisky y la tiró en el asiento de atrás Tendió la mano para alcanzar sus tubos Genaro Miró el monitor de televisión que mostraba el jeep de ellos y el tiranosaurio Debía de haber una cámara de circuito cerrado en los árboles En alguna parte allá atrás Si quiere ayudar Dijo Moodon Puede romper los sellos y abrir esos cartuchos que tienen a sus pies Genaro se inclinó y abrió una caja Adiburton De acero inoxidable El interior estaba acolchonado con espuma de goma Cuatro cilindros cada uno del tamaño de una botella de un cuarto de litro de capacidad Estaban alojados en la espuma Todos llevaban el rótulo Moro 709 Genaro Extrajo uno Le rompe la punta y le atornilla una aguja Explicó Moodon Genaro encontró un paquete plástico con agujas grandes Cada una del diámetro de la yema de un dedo Atornilló una en el cartucho El extremo opuesto del cartucho tenía un peso circular de plomo Ese se le emboló Se comprima el produce y es el impacto Moodon Se sentó hacia delante Con el rifle de aire terciado sobre las rodillas Era de pesado metal tubular gris Y a Genaro le pareció que se trataba de un bazooka O tal vez de un lanzacohetes ¿Qué es Moro 709? Tranquilizantes clásicos para animales Los zoológicos de todo el mundo lo usan Probaremos con mil centímetros cúbicos Eso para empezar Moodon Abrió la cámara con un movimiento seco Era lo suficientemente grande como para que cupiese el puño Deslizó el cartucho dentro y la cerró Esto debe de bastar Dijo Moodon Un elefante normal necesita alrededor de 200 heces Pero cada uno solo pesa 2 o 3 toneladas El Tiranosaurus rex pesa 8 toneladas Y es mucho más malvado Eso importa para la dosificación ¿Por qué? La dosificación que se le da a un animal depende en parte del peso corporal Y en parte al temperamento Se dispara la misma dosis de 709 a un elefante A un hipopótamo y a un rinoceronte Al elefante le inmoviliza De modo que se le imita a quedarse quieto como una estatua El hipopótamo le frena De modo que se amodorra Pero se sigue moviendo Y el rinoceronte se vuelve furiosamente combativo Pero por otro lado a un rinoceronte se lo persigue durante más de 5 minutos en un automóvil Y se desploma muerto como consecuencia de un shock de adrenalina Extraña combinación de dureza y delicadeza Mudan Condujo lentamente hacia el río Acercándose el Tiranosaurio Continuó Pero todos esos son mamíferos Sabemos mucho sobre cómo manejar mamíferos Porque todos los zoológicos están estructurados en torno a la atracción que ejercen los grandes mamíferos Leones, tigres, osos, elefantes Sabemos mucho menos de los reptiles Y nadie sabe nada de los dinosaurios Los dinosaurios son animales nuevos ¿Usted los considera reptiles? Preguntó Genaro No No, los dinosaurios no encajan en la categoría existente De nada Le dio un brusco giro al volante para evitar una roca y prosiguió En realidad lo que encontramos es que los dinosaurios fueron tan variables como los mamíferos lo son hoy Algunos dinos son mansos y encantadores Y otros son malvados Malvados en verdad y desagradables Algunos ven bien y otros no Algunos son estúpidos y otros son muy, muy inteligentes Como los raptores Completó Genaro Mudan Asintió con la cabeza Los raptores son astutos Muy astutos, créame Todos los problemas que tenemos hasta el momento no son nada comparados con los que tendríamos si los velociraptores escaparan alguna vez de su reserva Ah Creo que esto es lo más cerca que podemos llegar de nuestro Rexy Allá adelante El tiranosaurio metía la cabeza entre las ramas escudriñando el río Tratando de pasar Después Se desplazaba unos pocos metros río abajo Para volver a intentarlo Me pregunto qué es lo que ve allá adentro Dijo Genaro Bueno, es difícil saberlo A lo mejor está tratando de llegar a los microceratópsidos que andan dando vueltas por las ramas La van a hacer participar en una gozosa persecución Muldan Detuvo el jeep a unos 45 metros del tiranosaurio Y dio vuelta al vehículo Dejó el motor en marcha Siéntese detrás del volante Indicó Y póngase el cinturón de seguridad Tomó otro cartucho y lo prendió en la camisa Después Se apeó Genaro se puso detrás del volante ¿Ha hecho esto antes muy a menudo? Muldan Eructó No, nunca Trataré de darle justo detrás del conducto auditivo Veremos cómo van las cosas a partir de ahí, quiere Caminó unos 9 metros por detrás del jeep y se agazapó en la hierba Afianzándose sobre una rodilla Apoyó el enorme rifle contra el hombro Y con un movimiento corto y neto Encendió la gruesa mira telescópica Apuntó al tiranosaurio que todavía no hacía caso de la presencia de los hombres Hubo una pálida explosión de gas y Genaro vio una raya blanca que volaba hacia el animal Pero nada pareció ocurrir Entonces, el tiranosaurio se dio vuelta lentamente con curiosidad Para escudriñarlos Movía la cabeza de un lado para otro como si les mirara alternativamente con uno y otro ojo Muldan Había bajado el lanzador y estaba cargando el segundo cartucho ¿Le ha dado? Preguntó Genaro Muldan Negó con la cabeza No fallé Malditas miras láser Vea si hay una batería en la caja ¿Una qué? Una batería Es casi tan grande como un dedo Con marcas grises Genaro se inclinó para mirar en la caja de acero Sintió la vibración del jeep Oyó el motor ronroneando No había batería alguna El tiranosaurio rugió Para Genaro fue un sonido aterrador Que retumbaba desde la gran cavidad torácica del animal Un bramido que se extendía por el paisaje Genaro se sentó en forma brusca y extendió las manos sobre el volante Puso la mano sobre la palanca de cambios A través de la radio oyó una voz que decía Muldan Aquí Arnold Lárguese de ahí Cambio y fuera Sé lo que estoy haciendo Contestó Muldan El tiranosaurio se lanzó a la carga Muldan se mantuvo firme en su puesto A pesar de la bestia que se abalanzaba sobre él a toda velocidad lente y metódicamente alzó el lanzador y apuntó y disparó Una vez más Genaro vio la boca nada de humo y la raya blanca del cartucho que iba hacia el animal Nada ocurrió El tiranosaurio siguió avanzando Ahora Muldan estaba de pie y corriendo al tiempo que gritaba ¡Vamos! ¡Vamos! Genaro puso el jeep en marcha Y Muldan se arrojó sobre la portezuela lateral Mientras el jeep se bamboleaba hacia adelante El tiranosaurio se aproximaba con rapidez Y Muldan abrió la portezuela de un golpe y trapo el interior del vehículo ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Genaro hundió el pedal hasta el suelo El jeep iba dando tumbos inseguros El extremo anterior se elevaba tanto que a través del parabrisas únicamente vieron el cielo Para después volver a caer estruendosamente al suelo y correr nuevamente hacia adelante Genaro enfiló un bosquecillo de árboles que había a la izquierda hasta que por el espejo retrovisor vio al tiranosaurio lanzar un rugido final Y alejarse Genaro redujo la velocidad del auto y masculló ¡Jesús! Muldan estaba meneando la cabeza ¿Podría jurar que le di la segunda vez? Sí, bueno, yo diría que falló Dijo Genaro La aguja tenía que haberse roto antes de que el émbolo le inyectara Admítalo Solamente falló el tiro Sí, tienes razón Asintió Muldan Suspiró Erré el tiro La batería estaba agotada en las malditas miras láser Fue mi culpa Debí haberla revisado después de estar afuera toda la noche pasada Regresemos y consigamos más cartuchos El jeep Se dirigió hacia el norte, hacia el hotel Muldan Tomó el micrófono Control Sí Dijo Arnold Nos dirigiremos de vuelta a la base Ahora El río era muy estrecho y fluía con rapidez La balsa iba cada vez más deprisa Empezaba a tener la sensación de que era como un viaje de un parque de atracciones ¡Wiii! Aulló Lex aferrándose a la puerta ¡Más deprisa! Grant Entornó los ojos mirando hacia adelante El río todavía era estrecho y oscuro Pero más adelante pudo ver que los árboles terminaban y que se veían luz brillantes de día Y se oía un lejano rugido El río parecía terminar abruptamente en una peculiar recta horizontal La balsa Iba todavía más deprisa Grant Presuroso Tomó los remos ¿Qué pasa? Es una cascada Informó La balsa emergió bruscamente de la oscuridad que formaba un todo sobre ella Y la brillante luz de la mañana Y se lanzó hacia adelante Llevaba por la veloz corriente hacia el borde de la cascada El rugido sonaba con intensidad en sus oídos Grant Remó lo más vigorosamente que pudo Pero únicamente consiguió que la balsa girara sobre sí misma en círculos Siguiendo inexorablemente hacia el borde Lex Se inclinó hacia Grant No sé nadar Grant Vio que la niña no tenía abrochado el chaleco salvavidas Pero no había nada que él pudiera hacer Con aterradora velocidad llegaron al filo de la caída Y el rugido del agua que se precipitaba pareció llenar el mundo Grant Apretó el remo profundamente en el agua Sintió como se atascaba y resistía Justo en el borde de la cascada La balsa de goma se estremecía por la corriente Pero no siguió avanzando Grant se apoyaba con todas sus fuerzas en el remo Y al mirar sobre el borde del salto de agua Vio la abrupta caída de 15 metros hacia el bullente embalse que esperaba abajo Y allí Esperándolos Estaba El maldito tiranosaurio Rex Lex chillaba aterrorizada Y en ese momento la balsa giró y cayó por la cascada Despidiéndolos por el aire hacia el rugiente Masa de agua Hacia la que cayeron de manera vertiginosa Grant Agitaba los brazos en el aire Y el mundo súbitamente quedó silencioso y moviéndose en cámara lenta A Grant le pareció que caían durante incalculables minutos Tuvo tiempo para observar a Lex que caía al lado de él Aferrada a su chaleco anaranjado Tuvo tiempo para observar a Tim que miraba hacia abajo Tuvo tiempo para observar la congelada cortina blanca de agua de la cascada Tuvo tiempo incluso para observar el burbujeante embalse que tenía abajo Mientras caía lenta Silenciosamente hacia él Y entonces Con doloroso chapuzón Grant se precipitó en el agua fría Rodeado por bullentes burbujas blancas Dio tumbos Giró sobre sí mismo y tuvo una rápida visión de la pata del tiranosaurio Mientras un remolino la hacía pasar a su lado La arrastraba hacia el embalse Y la arrojaba hacia el río que corría más allá Grant Nadó hacia la orilla Se agarró a unas rocas tibias Resbaló Hacia una rama y por fin Logró impulsarse afuera de la corriente principal Jadeante se arrastró boca abajo sobre las rocas Y miró hacia el río justo a tiempo para ver la balsa marrón de coma Que pasaba frente a él dando tumbos Después vio a Tim Luchando en la corriente Extendió el brazo y lo extrajo Tosiendo y temblando hacia la orilla Grant Se volvió hacia la cascada y vio el tiranosaurio lanzar la cabeza Hundiéndola en el agua del embalse que tenía frente a sí La enorme cabeza se sacudió salpicando agua a cada lado Tenía algo entre los dientes Y entonces El tiranosaurio volvió a levantar la cabeza Colgando flojamente de sus mandíbulas estaba el chaleco salvavidas anaranjado de Lex Instantes después Lex emergió subiendo y bajando como un corcho Al lado de la larga cola del dinosaurio Yacía boca abajo en el agua Su cuerpecito arrastrado río abajo por la corriente Grant Se zambulló detrás de ella Y otra vez se encontró inmerso en el agitado torrente Instantes después Empujó sobre las rocas un peso muerto Agobiante La cara de Lex estaba cenicienta De su boca salía agua Grant Se inclinó sobre ella para hacerle la respiración de boca a boca La niña tosió Después Vomitó un líquido verde amarillento y volvió a toser Los párpados abrieron y cerraron varias veces Esto con suma rapidez Hola Dijo Sonrió levemente Lo conseguimos Tim Empezó a llorar Su hermana tosió otra vez ¿Ya vas a terminar? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? Porque estábamos preocupados por ti Dijo Grant Pequeños restos de material blanco venían bajando por el río El tiranosaurio estaba desgarrando el chaleco salvavidas Todavía estaba de espaldas a ellos Mirando hacia la cascada Pero en cualquier momento Podría darse vuelta Y verlos Vamos niños Dijo Grant ¿A dónde vamos? Preguntó Lex tosiendo Solo vamos Grant Buscaba un lugar donde esconderse Río abajo solo vio una llanura herbácea abierta Que no brindaba protección Aguas arriba estaba el dinosaurio En ese momento vio un sendero de tierra que bordeaba el río Aparentemente llevaba hacia la cascada Y en la tierra Vio la huella clara del zapato de un hombre que se dirigía hacia lo alto del sendero Hacia la cascada Por fin El tiranosaurio se volvió Gruñendo y mirando hacia la llanura herbácea Pareció deducir que los seres humanos habían escapado Los buscaba aguas abajo Grant Y los hermanitos agacharon entre los grandes helechos que tapizaban los márgenes del río Con cautela Grant Les guió aguas arriba ¿A dónde vamos? Preguntó Lex Estamos volviendo Sí, lo sé Estaban más cerca de la cascada ahora El rugido se oía con mucha más intensidad Las rocas se hicieron resbaladizas El sendero estaba cubierto de barro Había una bruma constante que flotaba en el aire Era como moverse a través de una nube El sendero parecía llevar directamente al interior de la masa de agua que se precipitaba Pero A medida que se acercaba Vieron que en realidad Pasaba por detrás de la catarata El tiranosaurio le seguía buscando aguas abajo Con el lomo vuelto hacia ellos Se apresuraron a correr al sendero que llevaba hacia la cascada Y ya casi habían llegado detrás de la cortina de agua Cuando Grant Vio que el tiranosaurio se volvía En ese momento quedaron completamente detrás de la cascada Y Grant No podía ver a través de la cortina plateada Miró en derredor sorprendido Había un pequeño nicho ahí Apenas más grande que un armario empotrado Y lleno de maquinaria Ronroneates, bombas y grandes filtros y tuberías Todo estaba mojado y frío ¿Nos vio? Dijo Alex Tenía que gritar para cubrir el ruido del salto de agua ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Un momento Dijo Grant Estaba observando el equipo Resultaba claro que era una maquinaria del parque Y que tenía que haber electricidad para hacerla funcionar Así que Tal vez hubiera un teléfono para establecer comunicación Empezó a meter las manos entre los filtros de las tuberías ¿Qué está haciendo? Gritó Alex Busca un teléfono Eran cerca de las 10 de la mañana Tenían apenas un poco más de una hora para ponerse en contacto con el barco Antes de que llegara a tierra firme En la parte de atrás del nicho Grant halló una puerta metálica en la que se había impuesto El letrero Mant 04 Pero estaba firmemente cerrada con llave Junto a ella había una ranura para introducir una tarjeta de seguridad A lo largo de la puerta había una hilera de cajas metálicas Las abrió una después de otra Pero únicamente contenían interruptores y temporizadores Ningún teléfono Ni nada para abrir la puerta Casi pasó de largo la caja que estaba a la izquierda de la puerta Al abrirla Encontró un microteclado con nueve botones Cubriendo con puntos de moho verde Pero tenía el aspecto de ser un medio para abrir la puerta Y Grant tenía la sensación de que al otro lado de esa puerta Había un teléfono Grabado en el metal de la caja estaba el número 1023 Grant Lo marcó en el teclado Con un chirrido la puerta se abrió Abismal oscuridad más allá Escalones hormigón que llevaban hacia abajo Sobre la pared de atrás vio otro letrero Vehículo 04 Cargador 22 Mantz Y una flecha que señalaba hacia la parte baja de la escalera ¿Podría ser que realmente hubiera un vehículo? Vamos niños Ni lo piense Declaró Lex Yo no me voy a meter ahí Vamos Lex La insistó Tim No Repitió Lex No hay luz ni nada Yo no voy No importa Dijo Grant No había tiempo para discutir Quédense aquí y yo volveré enseguida ¿A dónde va? Preguntó Lex repentinamente alarmada Grant Pasó por la puerta que emitió un corto y penetrante tono eléctrico Y se cerró detrás de él de golpe Impulsada por un resorte Quedó sumido en la más absoluta oscuridad Después de un instante de sorpresa Se volvió hacia la puerta y palpó su mojada superficie No había picaporte No había cerrojo Se volvió hacia las otras puertas que había a cada lado Recorriéndolas con los dedos para encontrar un interruptor Una caja de controles Cualquier cosa Pero no había nada Estaba luchando contra el pánico Cuando los dedos se le cerraron Sobre un cilindro metálico frío Dejó correr las manos sobre un borde que se ensanchaba Una superficie plana Una linterna La encendió Y el arre resultó sorprendentemente brillante Volvió a mirar la puerta Pero vio que no sabría Tendría que esperar a que los niños La destrabaran Mientras tanto Empezó a descender con mucho cuidado Por los escalones mojados y resbaladizos por el moho Cuando había recurrido parte del tramo de escalera Oyó el sonido de olfateo Y de garras rasguñando el hormigón Extrajo su pistola de dardos y prosiguió la marcha con cautela La escalera giraba Y cuando enfocó el as de luz Un extraño reflejo destelló como respuesta Y entonces Un instante después Lo vio Un auto Era un auto eléctrico Como un carrito de golf Y estaba frente a un túnel largo Que parecía extenderse durante kilómetros Una luz roja brillante Refugía junto al volante Así que tal vez estuviera cargado Grant Volvió a oír el sonido de olfateo Hizo rodar el vehículo Y vio una forma descolorida levantarse hacia él Saltando por el aire Con las mandíbulas abiertas Y sin pensar Disparó El animal cayó sobre él Derribándole Y Grant Rodó sobre sí mismo Para alejarse presa del miedo La linterna se sacudía locamente Pero el animal no se levantó Y Grant se sintió como un tonto Cuando lo vio Era un velociraptor Un maldito velociraptor Muy joven De menos de un año Medía alrededor de 60 centímetros La talla de un perro mediano Y yacía en el suelo Respirando en forma entrecortada Con el tardo sobresaliéndole Bajo la mandíbula Probablemente había demasiado anestésico Para el peso corporal de ese animal Y Grant quitó el tardo con prontitud El velociraptor le miró Con ojos ligeramente vidriosos Grant Percibía en ese animal Una clara sensación de inteligencia Una especie de suavidad Que contrastaba de manera extraña Con la amenaza Que habían representado Los adultos de la reserva La acarició la cabeza Con la esperanza de calmarlo Miró el cuerpo Que se estremecía levemente Al surtir efecto Al tranquilizante Y entonces Vio que era un macho Un ejemplar joven y macho No había duda alguna En cuanto a lo que estaba viendo Un velociraptor Había nacido en forma natural Excitado por ese acontecimiento Se apresuró a subir la escalera Hacia la puerta Con su linterna Exploró la superficie plana y lisa Así como las paredes interiores Mientras deslizaba las manos Sobre la puerta Lentamente se fue dando cuenta De que estaba encerrado Y que no podía abrir la puerta A menos que los niños Tuvieran presencia de ánimo Para abrirla por él Podía huirlos débilmente Al otro lado de la puerta Doctor Grant Gritó Lex golpeando la puerta Con los puños Tranquilízate Dijo Tim Volverá ¿Pero a dónde ha ido? Oye El doctor Grant Sabe lo que hace Volverá dentro de un instante Debería volver ahora Manifestó Lex Se puso los puños en las caderas Apartó bien los codos Y golpeó con ir el pie En el suelo En ese momento Con un rugido La cabeza del trianosaurio Irrumpió a través de la cascada Dirigiéndose hacia ellos Tim contempló con terror Cómo la enorme boca Se abría tremendamente Lex Chilló y se arrojó al suelo La cabeza osciló Hacia atrás y hacia adelante Y volvió a salir por la cascada Pero Tim pudo ver La sombra de la cabeza del animal En la cortina de agua que caía Empujó a Lex Para que se metiera más en el nicho En el preciso momento En que las mandíbulas Volvían a irrumpir Rugiendo con la gruesa lengua Disparándose Y retrayéndose En la boca con rapidez Desde la cabeza El agua se dispersaba En todas direcciones Después Volvió a salir al exterior Lex Se acurrucó Junto a Tim temblando Odio a Grant Declaró Se acurrucó Más hacia el fondo Pero el nicho Solo tenía unos pocos metros De profundidad Y estaba testado De maquinaria No había sitio Para que los hermanos Se escondieran La cabeza volvió a penetrar A través del agua Pero con lentitud de esta vez Y la mandíbula Se apoyó en el suelo El tiranosaurio Resopló Abriendo y cerrando Las aletas nasales Olfateando el aire Pero los ojos Todavía estaban Fuera de la cortina de agua Tim pensó No nos puede ver Sabe que estamos aquí Pero no nos puede ver A través del agua El tiranosaurio Jolisqueó ¿Qué está haciendo? Volvió a preguntar Lex ¡Cállate! Con un gruñido profundo Las mandíbulas abrieron Con lentitud Y la lengua Serpenteó hacia afuera Era gruesa Y negro azulada Con una leve hendidura En la punta Tenía algo más De un metro de largo Y alcanzó con facilidad La pared opuesta Del nicho La lengua Se deshizo Sobre los cilindros De filtrado Produciendo el sonido De algo áspero Que se arrastraba Tim y Lex Se apretaron Contra la cañería La lengua Se desplazó Con lentitud Hacia la izquierda Después Hacia la derecha Azotando húmedamente La maquinaria La punta Se abarquilló Alrededor de caños Y válvulas Palpándolos Tim Vio que la lengua Tenía movimientos propios Controlados Como los de una trompa De un elefante La lengua Retrocedió Recorriendo El lado derecho Del nicho Se arrastró Contra las piernas De Lex Hizo Lex La lengua Se detuvo Se curvó Levantándose Como una víbora Al lado Del cuerpo De la niña Y entonces Empezó A subir No Te muevas Susurró Tim Pasó Sobre su cara Después Recorrió El hombro De Tim Y por último Se enrolló En torno A la cabeza Del chico Tim cerró Los ojos Con fuerza Mientras El viscoso Músculo Le cubría La cara Era caliente Y húmedo Y edilla A orina Enrollada En torno De él La lengua Empezó A arrastrarlo Muy lentamente Hacia las mandíbulas Abiertas Tim Tim No podía Contestar Su boca Estaba cubierta Por la plana Lengua negra Podía ver Pero no podía Hablar Lex Le tironeó En la mano Tim La lengua La arrastraba Hacia la boca Resoplante Sentía el cálido Aliento jadeante En las piernas Lex Tiraba de él Pero no era rival Para la potencia muscular Que retenía Su romano Tim Soltó a Lex Y apretó la lengua Con ambas manos Tratando de empujarla Por encima de la cabeza No la podía mover Hundió los talones En el suelo Cubierto de barro Pero de todos modos Fue arrastrado Hacia adelante Lex La había rodeado La cintura Con los brazos Y estaba empezando A ver estrellas Una especie De serenidad La invadió Una sensación Pacífica Inevitabilidad Mientras era arrastrado Timmy Y entonces De repente La lengua se aflojó Y se desenrolló Tim la sintió resbalar Por su cara Tenía el cuerpo Cubierto por una Repugnante saliva Blanca y pegajosa Y la lengua Cayó laxa al suelo Las mandíbulas Se cerraron de golpe Mordiendo la lengua De la que empezó A brotar sangre oscura Que se mezcló Con el barro Los orificios nasales Todavía resoplaban En forma intercortada ¿Qué está haciendo? Chilló el ex Y entonces Lenta Muy lentamente La cabeza Empezó a deslizarse Hacia atrás Saliendo del nicho Y dejando una larga huella En el barro Por último Desapareció por completo Y no pudieron ver Más que la plateada Cortina de agua Que seguía cayendo Control Muy bien Dijo Arnold En la sala de control El rex está listo Se echó hacia atrás En su silla Jason rió de oreja a oreja Mientras encendía Un último cigarrillo Y estrujaba el paquete Lo habían logrado El paso final Para volver al parque Al orden Ahora Todo lo que tenían que hacer Era salir Y llevarse al animal Hijo de puta Masculló Muldoon Mirando al monitor Le di después de todo Se volvió Asigenaro Tardó justo una hora En sentirlo Henry Wu Frunció el entrecejo Mirando la pantalla Pero se podría ahogar En esa posición No se ahogará Afirmó Muldoon Nunca vi un animal Que fuera más difícil De matar Creo que tenemos Que salir Y trasladarlo Dijo Arnold Lo haremos Aceptó Muldoon No parecía entusiasmado Es un animal valioso Sé que es un animal valioso Dijo Muldoon Arnold Se volvió asigenaro No podía resistir Ese momento de triunfo Le hago notar Dijo Que el parque ahora Está completamente De vuelta a la normalidad Sea lo que sea Lo que el modelo matemático De Malcolm Dijo que iba a suceder Una vez más Tenemos el control completo Genaro Señaló a la pantalla Que estaba detrás De la cabeza de Arnold Y preguntó ¿Qué es eso? Arnold Se volvió Era la caja indicadora De sistema del Estado En la esquina superior De la pantalla Por lo común Estaba vacía Arnold Se sorprendió Al ver que estaba Tiritando Con un mensaje En amarillo Cor Aux Baja Durante un instante No entendió ¿Por qué tenía que estar Baja la corriente auxiliar? Estaban funcionando Con corriente central No auxiliar Pensó que a lo mejor No se trataba más Que de una comprobación De rutina del estado De la corriente auxiliar Tal vez una comprobación De los niveles De los depósitos de combustible O de la carga De las baterías Henry Le dijo Arnold a Wu Mira esto Este preguntó ¿Por qué estás operando Con corriente auxiliar? No es así Dijo Arnold Parece como si Lo estuvieras haciendo No puede ser Imprime el registro Cronológico Del estado del sistema Dijo Wu El registro cronológico Era un registro De lo que había ocurrido En el sistema Durante las últimas horas Arnold Apretó un botón Y oyeron el zumbido De una impresora En el rincón Wu Fue hacia ella Arnold contempló La pantalla Ahora la caja Había cambiado De amarilla Tiritante A rojo Y el mensaje Ahora rezaba Fallo Cor Aux Aparecieron números Que empezaron a decrecer A partir de los 20 ¿Qué demonios Está ocurriendo? Se sorprendió Arnu Con cautela Tim se desplazó Unos pocos metros A lo largo del sendero Saliendo a la luz del día Atisbó por un lado De la cascada Y vio el tiranosaurio Caído de costado Flotando En el embalse De abajo Espero que esté muerto Dijo Lex Tim pudo ver Que no lo estaba El pecho del dinosaurio Todavía se movía Y uno de los antebrazos Se contraía En forma espasmódica Pero algo andaba mal En el animal En ese momento Tim vio el cartucho blanco Que le sobresalía De la parte de atrás De la cabeza Al lado de la depresión Del oído Le dispararon un dardo Dijo Bien Aprobó Lex Prácticamente Ya se nos estaba comiendo Tim observó La laboriosa respiración Sintió una inesperada Congoja Al ver al enorme animal Abatido de esa manera No quería que muriera No es culpa suya Dijo Sí, claro Casi nos come Y no es culpa suya Es carnívoro Simplemente Hacería lo que siempre hace No dirías eso Si estuvieras en su estómago En este preciso instante Entonces El sonido de la cascada Cambió de un rugido Ensordecedor Y pasó a un sonido Más suave Más lento La atronadora cortina De agua Disminuyó su caudal Convirtiéndose En un chorrito Y se detuvo Timmy La cascada Se ha apagado Dijo Lex En ese momento Ya estaba goteando Como un grifo Mal cerrado El embalse Que estaba al pie De la cascada Permanecía inmóvil Los niños Estaban cerca De la parte superior En la depresión Parecida a una cueva Y llena de maquinaria Mirando hacia abajo La cascada No se detiene ¿O sí? Dijo Lex Tim Buscó una explicación Tiene que ser la corriente Alguien cortó la corriente Detrás de ellos Todos los filtros Y bombosas Se estaban deteniendo Una tras otras Las luces De los monitores Apagándose Y la maquinaria Quedándose inmóvil Después Se oyó El golpe sordo De un soneloide Que se soltaba Y la puerta señalada Mant 04 Giró lentamente Sobre sus gosnes Abriéndose Salió Grant Parpadeando con la luz Del día Y dijo Buen trabajo chicos Han hecho que la puerta Se abriera Nosotros no hicimos nada Dijo Lex Se cortó la corriente Dijo Will Hora Suceso Condición de sistema 5 horas 12 minutos 45 segundos Y así sucesivamente Se desplazaban Las horas Los minutos Y los segundos Con intervalos De no más de 10 segundos A cada uno Seguridad 1 apagada Seguridad 2 apagada Seguridad 3 apagada Se volvían a iniciar Todos los sistemas Para después Apagarse de nuevo Seguridad principal Monitor principal Órdenes principales Esquemáticos principal Operativo Todo se veía interrumpido Absolutamente todo Incluso Los modelos auxiliares Nada tenía sentido Nada Cortaste a las 5 y media De esta mañana Y cuando arrancaste De nuevo Lo hiciste con corriente auxiliar Mierda Exclamó Arno Aparentemente La corriente principal No se había encendido Desde la interrupción Cuando volvió a ponerse en marcha El sistema Solamente volvió La corriente auxiliar Arno Estaba pensando Que eso era extraño Cuando súbitamente Se dio cuenta De que era normal Eso era lo que correspondía Que pasara Tenía toda la lógica Del mundo El generador auxiliar Se activó primero Y sirvió para poner en marcha El generador principal Porque para eso Se necesitaba Una carga considerable Así era como Estaba diseñado el sistema Pero Arno Nunca había tenido antes La ocasión de cortar El suministro principal De corriente Y cuando las luces Y pantallas Se volvieron a encender En la sala de control No se le ocurrió Que la corriente principal No se hubiera restaurado También Pero no era así Durante todo el tiempo Transcurrido Desde entonces Mientras buscaban al Rex Y hacían una cosa Y otra El parque había estado Funcionando con corriente Auxiliar Y eso no era buena idea De hecho Las consecuencias Solo empezaban A hacerse evidentes ¿Qué quiere decir Esta línea? Preguntó Muldoon Señalando la lista Cero horas Catorce minutos Cincuenta y siete segundos Advertencia Estados de cerca NB Operativo C Auxiliar Quiere decir Que se envió a los monitores De la sala de control Una advertencia Sobre el estado del sistema En relación con las cercas ¿Vio esa advertencia? No Debí de estar hablando Con usted en el campo De todos modos No, no la vi ¿Qué quiere decir Advertencia Estado de cerca? Bueno No lo supe en el momento Pero estamos funcionando Con corriente auxiliar Y la corriente auxiliar No genera suficiente intensidad Como para activar Las cercas electrificadas Así que en forma automática Siguieron desconectadas Muldoon Le miró con el entrecejo fruncido ¿Las cercas electrificadas Estaban apagadas? Sí ¿Todas ellas? ¿Desde las cinco de la mañana Durante las cinco últimas horas? Sí ¿Incluidas las cerca De los raptores? Sí Dios santo Cinco horas Esos animales Podrían haberse escapado Entonces Desde algún sitio A la distancia Oyeron un alarido Muldoon empezó A hablar muy deprisa Recorrió la sala Repartiendo las radios portátiles El señor Arnold Va a ir al cobertizo De mantenimiento Para encender La corriente principal Doctor Wu Quédese en la sala de control Usted es la única otra persona Que puede operar con los ordenadores Señor Hammond Vuelva al pabellón No discuta conmigo Vaya ahora Echa el cerrojo de los portones Y quédese detrás Hasta que vuelva a volver a hablar conmigo Ayudaré a Arnold A lidiar con los raptores Se volvió ese Genaro ¿Le agrada la idea De volver a vivir peligrosamente? La verdad es que no Confesó Genaro Estaba muy pálido Muy bien Entonces vaya con los demás Al pabellón Muldoon Se alejó Eso es todo Ya no he ido Ahora muévanse Pero ¿Qué les va a hacer a mis animales? Gimoteó Hammond Esa no es la pregunta adecuada Decir verdad Señor Hammond Observó Muldoon La pregunta es ¿Qué nos van a hacer ellos a nosotros? Pasó por la puerta Y marchó presuroso por el recibidor En dirección a su oficina Genaro se puso a caminar a su lado Con el mismo ritmo de marcha ¿Ha cambiado de opinión? Gruñó Muldoon Usted necesitará ayuda Dijo Genaro Sí, podría ser Muldoon Entró en la sala rotulada Supervisor a animales Tomó el lanzacohetes gris portátil Y abrió un panel en la pared Situada detrás de su escritorio Contenía seis cilindros Y seis cartuchos Lo malo de estos malditos dinos Dijo Muldoon Es que tienen sistemas nerviosos distribuidos No mueren deprisa Ni siquiera con un impacto directo en el cerebro Y están construidos con solidez Costillas gruesas Que hacen que un disparo al corazón Dependa de la suerte Y resulta difícil Dejarlos incapacitados Hiriéndolos en las patas O en los cuartos traseros Como se desangran con letitud Mueren con letitud Abrió los cilindros Uno después de otro Y colocaba los cartuchos Le arrojó un grueso cinturón tejido A Genaro Póngaselo Genaro se ajustó al cinturón Y Muldoon le pasó las municiones Casi todo lo que podemos esperar Es volarlos en pedazos Por desgracia Solo tenemos seis proyectiles Hay ocho raptores En ese complejo Rodeado de cercas Vamos Manténgase junto a mí Usted tiene los proyectiles Muldoon Salió y corrió por el pasillo Mirando por el balcón Al sendero que llevaba El cobertizo de mantenimiento Genaro resoplaba a su lado Llegaron a la planta baja Y pasaron por las puertas de vitrio Muldoon Se detuvo Arnold estaba de pie Dándole la espalda Al cobertizo de mantenimiento Tres raptores aproximaban Arnold había recogido un palo Y lo blandía Ante los animales Gritando Los raptores abrían Un abanico A medida que se acercaban Uno de ellos Se mantenía en el centro Y los otros dos Se desplazaban Por los flancos Coordinados Tranquilos Genaro se estremeció Pauta de conducta De una jauría depredadora Muldoon Ya se estaba poniendo En conclillas Acomodando el lanzador Sobre el hombro Cárguelo Indicó Genaro Deslizó el proyectil En la puerta trasera Del lanzador Hubo un chisporroteo Pero nada ocurrió Demonios Lo metió al revés Dijo Muldoon Inclinando el cañón Para que el proyectil Cayera en las manos De Genaro Que le volvió A cargar Los velociraptores Le estaban gruñendo Y mostrando los dientes A Arnu Cuando el animal De la izquierda Sencillamente estalló La parte superior Del torso Voló por el aire Y su sangre Se esparció Como un tomate Que estalla Contra una pared La parte inferior Se desplomó En el suelo Con las patas Agitándose en el aire Y la cola Batiendo por todos lados Eso les espabilará Dijo Muldoon Arnold Corrió hacia la puerta Del cobertizo De mantenimiento Los velociraptores Se volvieron Y empezaron a avanzar Hacia Muldoon y Genaro Se abrió a una medida Que se aproximaban A la distancia En alguna parte Próxima del pabellón Oyeron alaridos Esto podría ser Un desastre Dijo Genaro Cargue Ordenó Muldoon Henry Wu Oyó las explosiones Y miró hacia las puertas De la sala de control Caminó en círculo Alrededor de las consolas Después Se detuvo Quería salir Pero sabía que debía Permanecer en la sala Si Arno lograba Que la corriente Circulara otra vez Aunque solo fuera Por un minuto Entonces él volvería A encender el generador Principal Tenía que seguir En la sala Oyó gritar a alguien La voz Parecía de Muldoon Muldoon sintió Un dolor agudísimo En el tobillo Resbaló por un terraplén Cayó al suelo Y volvió a correr Al mirar atrás Vio a Genaro Que corría En la otra dirección Hacia el bosque Los velociraptores Pasaban por alto A Genaro Pero perseguían a Muldoon Ahora estaban A menos de 20 metros Muldoon Gritaba voz en cuello Mientras corría Preguntándose vagamente A dónde diablos Podría ir Porque sabía que tenía Tenía 10 segundos Quizá Antes de que lo alcanzaran 10 segundos Tal vez menos Ellie Tuvo que ayudar A Malcolm A darse la vuelta Mientras Harding Clavaba la aguja Que inyectaba morfina Malcolm suspiró Y se desplomó De espaldas Parecía que se debilitaba A medida que transcurrían Los minutos Por la radio Oían gritos agudos Y explosiones amortiguadas Que provenían Del centro de visitantes Hammond Entró en la habitación Y preguntó ¿Cómo está? Se mantiene Contestó Harding Está delirando un poco Nada de eso En absoluto Terció Malcolm Estoy absolutamente Consciente Prestaron atención A la radio Y señaló Parece como si hubiera Una guerra allá afuera Los vuelos y raptores Escaparon Le informó Hammond ¿De veras? Preguntó Malcolm Respirando en forma Intercortada ¿Cómo es posible? Fue un estúpido Incompetente En el manejo Del sistemas Arnold no se había Dado cuenta De que la energía auxiliar Estaba encendida Y que las cercas No tenían corriente ¿En verdad? Váyanse al demonio Pedazos de hijo De puta arrogante Si recuerdo bien Dijo Malcolm Predije que todas Las cercas fallarían Hammond Suspiró Y se dejó caer En una silla Maldita sea Dijo secudiendo La cabeza Seguramente No habrá escapado A su percepción Que en el fondo Lo que aquí Estamos intentando Es una idea Extremadamente simple Mis colegas Y yo Determinamos Fase varios años Que era posible Hacer clones Del ADN De un animal extinto Y de desarrollar A ese animal Eso nos pareció Una magnífica idea Era una especie De viaje Por el tiempo El único viaje Por el tiempo De todo el mundo Traer a esos animales De vuelta Vivos Por así decir Y puesto que era Tan emocionante Y puesto que era Posible hacerlo Decidimos seguir adelante Conseguimos esta isla Avanzamos Todo era muy simple Simple Dijo Malcolm De alguna forma Había encontrado Energía para sentarse En la cama Simple Es usted más estúpido De lo que suponía Y ya opinaba Que era un estúpido De gran magnitud Doctor Malcolm Intervino Ellie Y trató de ponerle En una posición Más cómoda De espaldas Pero Malcolm No estaba dispuesto A cejar Señaló a la radio Los gritos Y los alaridos ¿Qué es eso Que está pasando Allá afuera? Inquirió ¿Esa es su idea Simple? Simple Usted crea Nuevas formas de vida De las cuales No sabe nada En absoluto Su Dr. Woon Ni siquiera Conoce el nombre De las cosas Que está creando No se le puede molestar Con detalles tales Como se llama la cosa Y menos aún Que es Usted crea muchas En un plazo Muy corto Nunca aprende Cosa alguna Sobre ellas Y sin embargo Espera que hagan Lo que usted quiere Porque usted las fabricó Y piensa en consecuencia Que es su dueño Se olvida De que están vivas De que tienen Inteligencia propia Y de que pueden No obedecer Lo que usted quiere Que hagan Y se olvida De cuán poco Sabe usted Sobre ellas De cuán incompetente Es para hacer Las cosas Que con tanta Frivolidad Denomina Simples Dios bendito Volvió a acostarse Tociendo ¿Sabe qué es lo que Tiene de malo El poder de la ciencia? Prosiguió Que es una forma De riqueza heredada Y ya sabe usted Cuán imbécil Es la gente Congénitamente rica Nunca falla ¿De qué está hablando? Preguntó Hammond Harding Hizo un gesto Indicando delirio Malcolm Le lanzó una mirada Le diré De qué estoy hablando Contestó La mayor parte De las distintas Clases de poder Exigen un gran sacrificio Por parte de quien Quiera tener ese poder Hay un aprendizaje Una disciplina Que dura años Cualquiera que sea La clase de poder Que su busque Presidente de la compañía Cinturo negro de karate Gurú espiritual Atleta profesional Sea lo que sea Lo que se persiga Hay que ponerlo En el tiempo En la práctica En el esfuerzo Hay que sacrificar Muchas cosas Para lograrlo Tiene que ser Muy importante para uno Y una vez que se alcanza Es el poder de uno mismo No se puede delegar Recibe en uno Es literalmente Resultado de nuestra disciplina Ahora bien Lo interesante De este proceso Es que en el momento En que alguien Adquirió la capacidad De matar con sus manos También maduró Hasta el punto Que sabía Cómo utilizar ese poder No lo utilizaría De manera imprudente Así que esa clase De poder Lleva una especie De control incorporado La disciplina De conseguir el poder Cambia a la persona De manera que Esa persona No hace mal uso De su poder Pero el poder científico Es como la riqueza heredada Se obtiene sin disciplina Una persona lee Lo que otras hicieron Y da el paso siguiente Puede darlo Siendo muy joven Se puede progresar Muy deprisa No hay una disciplina Que dure muchas décadas No hay enseñanza Impartida por unos maestros Se pasa por alto A los viejos científicos No hay humildad A la naturaleza Solo existe la filosofía De hacerse rico pronto Hacerse un hombre Rápido pronto Engañar Mentir Falsificar No importa Ni para uno Ni para sus colegas Nadie nos critica Nadie tiene pautas Todos intentan Hacer lo mismo Hacer algo grande Y hacerlo rápido Y como uno Se puede levantar Sobre los hombros De los gigantes Se puede lograr Algo con rapidez Uno ni siquiera sabe Con exactitud Que ha hecho Pero ya informó Sobre ello Lo patentó Y el comprador Tendrá aún menos disciplina Que el científico El comprador Simplemente adquiere El poder Como si fuera Cualquier bien de consumo El comprador Ni siquiera concibe Que pueda ser necesaria Disciplina alguna ¿Saben de qué está hablando? Se inquietó Hammond Ellie Asintió con la cabeza Yo no tengo Ni idea Dijo Hammond Bien Lo expresaré De forma más sencilla Dijo Malcolm Un maestro de karate No mata gente Con las manos desnudas No pierde los estribos Y mata a su esposa La persona que mata Es la que no tiene disciplina No tiene restricciones Y que salió Y adquirió su poder Como una dosis de droga Y esa es la clase de poder Que la ciencia fomenta Y permite Y esa es la razón Por la que usted cree Que construir un lugar Como este es simple ¿Era simple? Insistió Hammond ¿Y entonces Por qué ha salido mal? Aturdido por la tensión John Arnold Abrió la puerta de golpe Quedaba al cobertizo De mantenimiento Y entró en la oscuridad interior Dios mío Qué negro estaba Debió de haber supuesto Que la luz estaría apagada Sintió el aire frío Y las quevernosas dimensiones Del espacio Y que se extendían Dos pisos por debajo de él Tenía que encontrar una pasarela Tenía que ser cuidadoso O se rompería el cuello La pasarela Caminaba a tiendas Como un ciego Hasta que se dio cuenta De que era inútil Tenía que conseguir luz Dentro del cobertizo Volvió hasta la puerta Y la Entreabrió Nada más que unos Diez centímetros Eso dio suficiente luz Pero no había manera De mantener la puerta abierta Con celeridad Se quitó un zapato Y lo colocó En la abertura Vio la pasarela Y fue hacia ella Caminó sobre el metal Al oyendo a la diferencia De sonido que producían Sus pies Uno fuerte Y otro suave Pero por lo menos Podía ver Más adelante Estaban las escaleras Que conducían Hacia los generadores Situados abajo Otros nueve metros Oscuridad Ya no había luz Miró hacia atrás A la puerta Y vio que la luz Estaba bloqueada Por el cuerpo De un velociraptor El animal se inclinó Y cuidadosamente Olfateó el zapato Henry Wu Paseaba preocupado Deslizaba las manos Sobre las consolas Del ordenador Tocaba las pantallas Estaba en constante Movimiento Estaba casi frenético Por la tensión Repasó los pasos Que habría de dar Tenía que proceder Con rapidez La primera pantalla Se encendería Y él apretaría Wu Dijo la radio Extendió la mano Para aferrarla Si estoy aquí Ya tiene esa Maldita corriente Era Muldon Había algo extraño En su voz Algo hueco No aún no Dijo Wu Sonrió contento De saber que Muldon Estaba vivo Creo que Arnold Logró llegar al cobertizo Anunció Muldon Después de eso No sé más ¿Y dónde está usted? Preguntó Wu Atascado ¿Qué? Atascado en un maldito caño Y soy muy popular En estos momentos Atascado en un caño Se ajustaba más A la realidad Pensó Muldon Había una pila De caños de drenaje Acumulados detrás Del centro de visitantes Y Muldon Se deslizó de espaldas En el más próximo Arrastrándose a gatas Como un pobre infeliz Caños de un metro de luz Que le iban muy ajustados Pero los velociraptores No podían atacarlo No al menos Después de haberle volado La pata a uno Cuando el ruidoso Hijo de puta Se acercó demasiado Al caño El rector se había ido aullando Y los demás Se mostraban ahora Respetuosos Lo único que Muldon Lamentaba Era no haber esperado Hasta ver el hocico Al final del tubo Antes de haber oprimido El disparador Pero todavía podía Tener la oportunidad Porque había Tres o cuatro Allá afuera Gruñendo y aullado Alrededor de él Sí, muy popular Repitió por radio ¿Ahora no tiene radio? Preguntó Wu No lo creo Respondió Muldon No se mueva de su sitio Espera hasta que vuelva La corriente Muldon No sabía cómo era El otro lado del caño Se había metido De espaldas demasiado deprisa Y no podía verlo ahora Solo podía albergar La esperanza De que al otro extremo No estuviera abierto No le agradaba La idea de que uno De esos desgraciados Le diera un mordisco En sus cuartos traseros Arnold Retrocedió Hacia el comienzo De la pasarela El velociraptor Estaba a tres metros Apenas Acercándosele con cautela Aproximándose Hacia la penumbra Arnold podía oír El clic de las letales Garras sobre el metal Pero marchaba Con lentitud Sabía que el animal Podía ver bien Pero en el enrejado De la pasarela Los olores mecánicos No familiares Lo volvían cauteloso Esa preocupación Era su única oportunidad Pensó Si pudiera llegar A la escalera Y después bajar Hasta el piso de abajo Porque estaba seguro De que los velociraptores No podían ir por escaleras Por cierto Que no podían Por escaleras estrechas Empinadas Echó una mirada Por encima del hombro La escalera Estaba solo A unos metros De distancia Unos pocos pasos más Había llegado Al extender la mano Hacia atrás Pudo palpar la barandilla Empezó a bajar A tiendas Por los escalones Casi verticales Los vi tocar Un hormigón horizontal El rator gruñó En señal de frustración Seis metros Por encima de él En la pasarela Que lástima Miquito Se burló Arno Se volvió Ahora estaba Muy cerca Del generador auxiliar Unos pasos más Tan solo Y lo vería Incluso con esa Luz mortecina Hubo un golpe Sordo detrás de él Arno Se volvió El velociraptor Estaba allí Erguido En el suelo De hormigón Gruñendo Había bajado De un salto Rápidamente Arnold buscó Un arma Pero de pronto Sintió Que le ponían Violentamente De espalas Contra el hormigón Algo pesado Le oprimía El pecho Le resultaba Imposible respirar Y se dio cuenta De que el animal Estaba encima de él Sintió las grandes garras Escarbando en la carne De su pecho Olió el aliento Fétido Que provenía De la cabeza Que se movía Sobre él Y abrió la boca Para gritar Eli Sostenía la radio En sus manos Escuchando Otros dos trabajadores Costarricenses Habían llegado Al pebillón Parecían saber Que ahí Estaban seguros Pero no habían Llegado otros En los últimos minutos Y fuera de todo Estaba más silencioso A través de la radio Muldoon preguntó ¿Cuánto tiempo hace Que ha ido? Cuatro Tal vez cinco minutos Respondió Wu Arnold ya debía De haberlo hecho Para estos momentos Dijo Muldoon Si es que va a hacerlo ¿Se le ocurre Alguna idea usted? No Respondió Wu ¿Tenemos noticias Sobre Genaro? Genaro Apretó el botón Estoy aquí ¿Y dónde diablos estás? Gruñó Muldoon Estoy yendo Hasta el edificio De mantenimiento Deseenme suerte Genaro Se agachó Entre el follaje Escuchando Directamente delante Vio el sendero Bordeado por plantas Cultivadas Que llevaba así El centro de visitantes Sabía que el cobertizo De mantenimiento Estaba en alguna parte Hacia el este Oyó el trinar De pájaros En los árboles Soplaba una suave brisa Uno de los Veres y raptores Rugió Pero se encontraba A cierta distancia Genaro lo oyó Hacia su izquierda Se puso en marcha Saliendo del sendero Y se zambulló En el follaje ¿Le gusta vivir Peligrosamente? No, la verdad Es que no Era cierto No le gustaba Pero Genaro Creía tener un plan O por lo menos Una posibilidad Que podría resultar Si se mantenía Al norte Del complejo Principal de edificios Se podría acercar Al cobertizo De mantenimiento Por detrás Todos los raptores Estaban probablemente Alrededor de los demás Edificios Hacia el sur No había motivo Alguno para que Estuvieran en la jungla Al menos Tenía esa esperanza Se movió De la manera Más silenciosa Que le fue posible Desdichadamente Consciente De que estaba Haciendo mucho ruido Se forzó A reducir la marcha Sintiendo que Su corazón galopaba La vegetación Era muy densa No le permitía Ver a más de un metro Tal vez un metro ochenta O dos por mucho Delante de él Empezó a temer No encontrar El cobertizo de mantenimiento Pero En ese momento Vio el techo Hacia su derecha Por encima De las palmeras Fue hacia él Pasó a su lado Encontró la puerta La abrió Y entró Estaba muy oscuro Tropezó con algo Un zapato de hombre Prunció el entrecejo Apuntando a la puerta Para que quedara Completamente abierta Y penetró Más profundamente En el edificio Vio una pasarela Directamente ante él De pronto Se dio cuenta De que no sabía A dónde ir Y había dejado La radio atrás ¡Maldición! Podría ver Una radio En alguna parte Del edificio De mantenimiento O bien sencillamente Buscaría el generador Probablemente estaba En alguna parte Abajo En el piso Inferior Encontró una escalera Que llevaba hacia abajo En el nivel inferior Estaba más oscuro Y resultaba difícil Ver algo Genaro Genaro Avanzó a tiendas Entre las cañerías Manteniendo los brazos Extendidos hacia arriba Para evitar golpearse La cabeza Oyó el gruñido De un animal Y quedó paralizado Escuchó Pero el sonido No se repitió Avanzó con cautela Algo le goteó Sobre el hombro Y el brazo desnudo Era caliente Como agua Lo tocó En la oscuridad Pegajoso Lo olió Sangre Miró hacia arriba El velociraptor Estaba encaramado Sobre los caños Solo unos metros Por encima de su cabeza Le goteaba sangre De las garras Con una sensación De extraña despreocupación Genaro se preguntó Si el animal Estaría herido Y empezó a correr Pero el velociraptor Le saltó sobre la espalda Empujándolo Hasta el solo Genaro era fuerte Con esfuerzo Se quitó al animal De encima Lo sacudió de un golpe Y rodó lejos de él Sobre el hormigón Cuando se volvió Vio que el raptor Había caído Sobre el costado Y yacía en el suelo Jadeando Si estaba lesionado En la pata Por alguna razón Mátalo Genaro se puso en pie Ayudándose con las manos Buscando un arma El animal todavía Estaba jadeando Sobre el hormigón Frenéticamente Genaro buscó algo Cualquier cosa Que pudiera usar Como arma Cuando se volvió El velociraptor Se había ido Pero oyó resonar El gruñido En la oscuridad Genaro giró Sobre sí mismo Describiendo Un círculo Completo Palpando alrededor Con las manos Extendidas Y entonces Sintió un dolor Agudo En la mano derecha Dientes Le estaba Mordiendo El velociraptor Tiró bruscamente De la cabeza De Genaro Y Donald Genaro Se vio levantado En vilo Y cayó Acostado en la cama Bañado en sudor Maoko me escuchaba Mientras la radio Chasqueaba ¿Hay algo? Preguntó ¿Reciben algo? No Ni una palabra Dijo Wu ¡Demonios! Masculló Muldon Hubo un momento De vacilación Maoko Suspiró No puedo esperar A oír el nuevo plan Lo que quisiera Dijo Muldon Es hacer que todos Fueran al pabellón Y se regruparan Pero no veo cómo Hay un chip Al frente del centro De visitantes Intervinó Wu Si yo lo llevase Hasta donde está usted ¿Podría meterse en él? Tal vez Pero usted Abandonaría La sala de control De todos modos No puedo hacer nada aquí Nunca oí una Verdad mayor Una sala de control Sin electricidad No vale mucho Como una sala de control ¿O sí? Muy bien Aprobó Muldon Lo intentaremos Esto no tiene Buen aspecto Tendido en su cama Maoko Agregó Sí Claro que no tiene Buen aspecto Tiene un aspecto Desastroso Los velociraptores No seguirán Opinó Wu Todavía estamos En mejor posición Dijo Muldon Vamos La radio se apagó Con un ruido corto Y seco Maoko Cerró los ojos Y respiró con lentitud Graduando sus fuerzas Relájese Aconsejó Ellie Tómelo con calma Nada más Ustedes saben De lo que Aquí se trata En realidad Dijo Maoko Todo este intento Por controlar Estamos hablando De actitudes occidentales Que tienen 500 años De antigüedad Comenzaron en la época De la Florencia En Italia Era la ciudad Más importante Del mundo La idea básica De la ciencia Que había una nueva manera De contemplar la realidad Que era objetiva Que no dependía De creencias O nacionalidades Que era racional Era una idea fresca Y emocionante En aquel entonces Ofrecía promesas Y esperanza Para el futuro Y borraba de un plumazo El antiguo sistema medieval Que tenía centenares De años de antigüedad El mundo medieval De la política feudal De los dogmas religiosos Y de las odiosas supersticiones Cayó ante la ciencia Pero en honor a la verdad Eso se debía A que el mundo medieval Realmente ya no funcionaba No funcionaba En lo económico No lo hacía En lo intelectual Y no encajaba En el nuevo mundo Que llegaba Malcolm Toció Pero ahora Es la ciencia Del sistema de creencias Que tiene centenares De años de antigüedad Y al igual Que el sistema medieval Que la precedió La ciencia Está empezando A mostrarse Inadecuada Con el mundo La ciencia Ha obtenido Tanto poder Que sus límites prácticos Comienzan a ser evidentes Debido a la ciencia Principalmente Miles de millones De nosotros Vivimos en un mundo Pequeño Muy apretados E intercomunicados Pero la ciencia No puede ayudarnos A decidir Qué hacer con ese mundo O cómo vivir La ciencia Puede elaborar Un reactor nuclear Pero no nos puede decir Que no lo construyamos La ciencia Puede fabricar Plagicidas Pero no nos puede decir Que no los usemos Y nuestro mundo Empieza a estar Contaminando En áreas fundamentales El aire El agua Y la tierra Como consecuencia De la ingobernable Ciencia Suspiró Todo esto Es obvio Para cualquiera Se produjo Un silencio Malcolm Yacía con los ojos Cerrados La respiración Laboriosa Nadie habló Y a Ellie Le pareció Que finalmente Se había quedado Dormido Entonces Se volvió A sentar De forma Bruta Al mismo tiempo La gran justificación Intelectual De la ciencia Desapareció Incluso Desde Newton Y Descartes La ciencia Nos brindó Explícitamente La visión De un control Total La ciencia Afirmó Tener el poder De A la larga Conocerlo A todo A través De su comprensión De las leyes Naturales Pero en el siglo XX Esa afirmación Se hizo pedazos Más allá De toda posible Reparación Primero El principio De Incertidumbre De Heisenberg Fijó límites A los que podemos Saber Sobre el mundo Subatómico Oh, está bien Decimos Ninguno de nosotros Vive en un mundo Subatómico Eso no establece Diferencia práctica Alguna En nuestro paso Por la vida Después El teorema De Goddard Fijó límites Similares A la matemática En lenguaje Formal De la ciencia Los matemáticos Solían creer Que su lenguaje Gozaba De alguna exactitud Intrínseca Especial Que provenía De las leyes De la lógica Ahora sabemos Que lo llamamos Razón Es solo Un juego Arbitrario No es algo Especial De la forma En que pensábamos Que era Y ahora La teoría Del caos Demuestra Que lo impredecible Está dentro De nuestras vidas Diarias Que es algo Tan mundano Como la tormenta Que no podemos Predecir Y así La gran visión De la ciencia Que ya tiene Centenares de años De antigüedad El sueño Del control total La muerte En nuestro siglo Y con ello Gran parte De la justificación O racional De la ciencia Al hacer lo que hace Y solo nos queda Escucharla La ciencia Siempre ha dicho Que ahora No podemos saberlo Todo Más que lo que Conoceremos algún día Pero ya vemos Que esto No es cierto Que solo es una Loca jactancia Como la de los locos Los mal encaminados Como el niño Que salta Desde lo alto De un edificio Solo porque cree Que puede volar Eso es algo Muy extremo Comentó Hammond Veniendo la cabeza Estamos siendo testigos Del final De una era científica La ciencia Al igual que otros sistemas Pasados de moda Se destruye a sí misma A medida que gana poder Se demuestra incapaz De manejar ese poder Porque ahora Las cosas van demasiado Deprisa Hace 50 años Todo el mundo Estaba loco Con eso De la bomba atómica Eso era poder Nadie puede imaginarse Algo más Sin embargo Apenas una década Después de la bomba Empezamos a tener Poder genético Y el poder genético Es con mucho más potente Que el poder atómico Y se encontrará En manos de todos Estarán las herramientas De los hortelanos Del patio de atrás Para los experimentos De los colegiales En laboratorios baratos Para terroristas Y dictadores Y esto forzará A todo el mundo A hacerse idéntica La misma pregunta ¿Qué debería hacer Con mi poder? Que es precisamente La misma pregunta Que la ciencia afirma No sabe responder ¿Y entonces ¿Qué sucederá? Preguntó Ellie Malcolm Se encogió de hombros Un cambio ¿Qué clase de cambio? Todos los cambios Importantes Son como la muerte Repuso No puedes mirar Al otro lado Hasta que te encuentres allí Y cerró los ojos El pobre hombre Comentó Hammond Sacudiendo la cabeza Malcolm Suspiró Tienes idea De lo improbable Que resulta Que tú O cualquiera de nosotros Saldamos vivos De esta isla Regreso Con su motor eléctrico Zumbando El cochecito Corrió por el oscuro Túnel subterráneo Grant Conducía Con el pie Oprimiendo el pedal Hasta el suelo El túnel Carecía de rasgos Distintivos Salvo por algún Ocasional respiradero De la parte superior Que provisto de persianas Para proteger contra la lluvia Permitía que entrara A poca luz Pero Grant Observó que había Deyecciones blancas De animales Endurecidas Hasta formar costras En muchos sitios Evidentemente Muchos animales Habían estado ahí Sentada al lado De él En el auto Lex Dirigió la linterna Hacia la parte de atrás Donde estaba El velociraptor ¿Por qué tiene problemas Para respirar? Por el tranquilizante Que le inyecta El dispararle ¿Morirá? Yo espero que no ¿Se pondrá bien? Sí ¿Por qué lo llevamos? Volvió a preguntarle Lex Para demostrarle A la gente del centro Que los dinosaurios Realmente se están Reproduciendo ¿Cómo sabe Que se están Reproduciendo? Porque es joven Digo Grant Y por otras razones ¿Es un dinosaurio bebé? Preguntó Lex Atisbando a lo largo De las de la linterna Sí Ahora dirige La luz hacia adelante ¿Quieres? Tendió la muñeca Hacia la niña Para que ella viera el reloj ¿Qué dice? Dice 10 y 15 Bien Eso significa Que solo tenemos 45 minutos Para ponernos en contacto Con el barco Recordó Tim Debemos de estar cerca Dijo Grant Calculo que en este Preciso momento Debemos de estar Casi en el centro De visitantes No estaba seguro Pero percibía Que el túnel Estaba yendo suavemente Hacia arriba Conduciéndolos de vuelta A la superficie Y ¡Ah! Gritó Tim Irrumpieron a la luz De la mañana Con sorprendente velocidad Había soplado Una leve bruma Que oscurecía De modo parcial El edificio Que se alzaba Directamente Por encima de ellos Enseguida Grant vio Que era el centro De visitantes Habían llegado Justo enfrente Al garage Habían llegado Viva Gritó Lex Lo logramos Empezó a saltar En el asiento Mientras Grant Estacionaba el auto En el garage A lo largo De una de las paredes Había piladas Jaulas para animales Pusieron al velociraptor En una de ellas Con un cuenco Con agua Después Fueron a la escalera Y empezaron a subir Hacia la entrada De la planta baja Del centro De visitantes Me voy a comer Una hamburguesa Y papas fritas Batidos de chocolate Con leche No más dinosaurios Llegaron al vestíbulo Y abrieron la puerta Y se quedaron En silencio En el vestíbulo Del centro de visitantes Las puertas de vitrio Estaban hechas añicos Y había una fría Bruma gris En la cavernosa Sala principal Un cartel En el que se leía Cuando los dinosaurios Dominaban la tierra Colgaba de uno De solo de los gosnes Crujiendo al viento El gran tiranosaurio Robot estaba Patas arriba Con sus tuberías Y entrañas Metálicas expuestas Fuera A través del vidrio Se veían hileras De palmeras Formas imprecisas De niebla Tim Y Lex Se acurrucaron Contra el escritorio Metálico del guardia De seguridad Grant Había tomado La radio del guardia Y estaba probando Todos los canales Hola Habla Grant ¿Hay alguien ahí? Hola Lex tenía la mirada Fija del cuerpo Del guardia Tendido en el suelo Hacia la derecha No podía verle Más que las piernas Y los pies Grant Le había dicho Que no mirara Después de ir Al otro lado Del escritorio Para tomar la radio Del cinturón del guardia Hola Aquí Grant Hola Lex Estaba inclinada Hacia adelante Asomándose Para ver Por encima Del borde Del escritorio Grant La sujetó Por la manga Oye Deja eso ¿Está muerto? ¿Qué es eso Que hay en el suelo? ¿Sangre? Sí ¿Por qué no es roja? Eres una morbosa Acusó Tim ¿Qué quieres decir morbosa? No lo soy La radio chasqueó Dios mío Se oyó una voz Grant ¿Eres tú? ¿Y después? Alan Alan Era Ellie Estoy aquí Contestó Grant Gracias a Dios ¿Estás bien? Pues sí En lo que cabe Estoy muy bien Sí ¿Qué pasa con los niños? ¿Los has visto? Tengo a los niños conmigo Están bien Gracias a Dios Lex estaba deslizándose Hacia el otro lado Del escritorio Grant Le dio una palmada En el tobillo Vuelve aquí La radio Chasqueó ¿Dónde están? En el vestíbulo En el vestíbulo Del edificio principal Por la radio Oyeron a Wood decir Dios mío Están aquí Alan Escucha Dijo Ellie Los raptores Se han escapado ¿Qué dices? Pueden abrir las puertas Dijo Wu Pueden estar En el mismo edificio Que ustedes Grandioso ¿Dónde están ustedes? Preguntó Grant Estamos en el pabellón ¿Y los demás? ¿Muldon? ¿Todos los demás? Hemos perdido Algunos de ellos Continuó Wu Pero a todos los demás Los tenemos en el pabellón ¿Ya funcionan los teléfonos? Dijo Grant No Todo el sistema está apagado No funciona aún nada ¿Y qué podemos hacer Para que el sistema Vuelva a funcionar? Bueno Hemos estado intentando Todo y Tenemos que volver A ponerlo en funcionamiento Dijo Grant De inmediato Si no lo hacemos Dentro de media hora Los velociraptores Llegarán a tierra firme Empezó a explicar Carlos del barco Cuando Muldon Le interrumpió No creo que usted Lo entienda Doctor Grant Aquí no nos queda Ni media hora ¿Y cómo es eso? Algunos de los raptores Nos siguieron Tenemos dos en el techo Ahora mismo ¿Y qué hay con eso? El edificio Es inexpugnable Muldon Tosío Bueno Pues parece que no lo es Nunca se pensó Que los animales Llegaran hasta el techo La radio Chasqueó Tiene que haber plantado Un árbol demasiado próximo A la cerca Los velociraptores Pasaron por encima de ella Y llegaron hasta el techo De todos modos Se suponía Que los barrotes de acero Del tragaluz Estarían electrificados Pero claro está La corriente está cortada Los animales Están abriéndose camino A mordiscos A través de los barrotes Del tragaluz ¿Abriéndose camino Mordiendo los barrotes? Se asombró Grant Frunció el entrecejo Tratando de imaginarlo ¿A qué velocidad? Sí Dijo Muldoon Tienen una presión De mordida De seis mil ochocientos diez kilos Por pulgada cuadrada Son como hienas Pueden morder Y hacer un agujero En el acero Y La transmisión Se perdió un instante ¿A qué velocidad? Repitió Grant Deduzco que disponemos De otros diez minutos Tal vez quince Antes de que se abran Camino del todo Y entran por el tragaluz En el diadificio Y una vez que estén adentro Un momento Doctor Grant La radio Cesó la transmisión Con un clic En el tragaluz Que había Sobre la cama De Malcolm Los velociraptores Habían masticado El primero De los barrotes Es acero Uno de los animales Había aferrado El extremo Del barrote Y tirado de él Con fuerza Doblándolo Hacia atrás Después Puso su poderosa Pata trasera Sobre el tragaluz Bruscamente El vidrio Se hizo añicos Y los brillantes Pedazos Cayeron Sobre la cama De Malcolm Que estaba debajo Ellie Extendió el brazo Y quitó de las sábanas Los fragmentos Más grandes ¡Dios mío! ¡Qué feos son! Exclamó Malcolm Mirando hacia arriba Ahora que el vidrio Estaba roto Podían oír Los resoplidos Y gruñidos De los raptores Y el chirrido De sus dientes En el metal Mientras mordían Los barrotes Había secciones Adelgazadas De color plateado En los sitios Que habían masticado Y su saliva espumosa Había salpicado Las sábanas Y la mesilla De noche Al menos No pueden entrar aún Trató de tranquilizarse Ellie No hasta que Hayan roto Otro barrote Si Crump Pudiera llegar De alguna manera Al cobertizo De mantenimiento Suspiró Wu Al diablo Gruñó Muldon Que se desplazaba Por la habitación Cojeando con su tobillo Dislocado No puede llegar ahí Lo suficientemente rápido No puede dar la corriente Suficientemente rápido No como para detener esto No Confirmó Wu Negando con la cabeza Malcolm Tosió Si puede Su voz era suave Casi un jadeo ¿Qué dijo? Preguntó Muldon Que si puede Repitió Malcolm ¿Puede qué? Distracción Se encogió Presa del dolor ¿Y qué clase de distracción? Preguntó Muldon Vayan a la cerca Sí ¿Y qué hacemos entonces? Malcolm Sonrió débilmente Saquen las manos A través de ellas Dios mío Exclamó Muldon Dándose vuelta Espera un momento Dijo Wu Tienes razón Solo hay dos raptores aquí Lo que significa Que hay cuatro más Por lo menos allá afuera Podremos salir Y crear una distracción Ajá ¿Y después qué? Preguntó Muldon Y después Grant Tendría libertad Para ir al edificio De mantenimiento Y encender el generador ¿Y después Volver a la sala de control Y hacer que arranque el sistema? Exactamente Dijo Wu No hay tiempo Objetó Muldon Ya no hay tiempo de nada Pero si podemos atraer A los raptores aquí abajo Prosiguió Wu Tal vez hasta alejarlos De ese tragaluz Podría funcionar Vale la pena intentarlo Un cebo Dijo Muldon Sí, exactamente ¿Quién va a ser el cebo? Yo no sirvo Mi tobillo está fuera de combate Yo lo haré Se ofreció Wu No Se puso Muldon Usted es el único Que sabe qué hacer Con el ordenador Necesita hablar con Grant Durante el proceso De puesta en marcha Del sistema Entonces yo lo haré Decidió Harding No Intervino Ellie Malcom lo necesita Lo haré yo Demonios No estoy de acuerdo Dijo Muldon Tendría velociraptores Rodeándola por todas partes Velociraptores en el techo Y Pero la joven Ya se estaba inclinando Atándose los cordones De sus zapatillas de carrera Pero no se lo diga a Grant Recomendó Lo pondría muy nervioso El vestíbulo estaba silencioso Lleno de una niebla fría Que les rodeaba La radio permanecía silenciosa Tim Se inquietó ¿Por qué no nos hablan? Tengo hambre Recortó Lex Están tratando de hacer planes Explicó Grant La radio Chasqueó Grant Está usted Habla Gen Wu Está usted a Sí, sí Aquí estoy Escuche Dijo Wu Desde el sitio en el que está ¿Puede ver la parte de atrás Del edificio para visitantes? Grant Miró por las puertas Posteriores de vidrio Hacia las palmeras Y la niebla Sí Las palmeras Sí Lex Se deslizaba Para darle la vuelta Al escritorio Wu dijo Hay un sendero Que pasa por las palmeras Y llega al edificio De mantenimiento Ahí es donde están El equipo de alimentación De la corriente Y los generadores Creo que vio usted El edificio de mantenimiento Ayer, ¿no? Sí, así es Contestó Grant Aunque quedó Momentáneamente perplejo Fue ayer cuando miró Dentro del edificio Parecía que hubiera Transcurrido años Bien Ahora escúcheme Continuó Wu Creemos que podemos hacer Que todos los velociraptores Bajen aquí Junto al pabellón Pero no estamos seguros Así que tenga cuidado Denos cinco minutos Bien, está bien Dijo Grant Puede dejar a los niños En el autoservicio Allí deberían de estar bien Llévese la radio Cuando vaya Sí, de acuerdo Apáguela antes de salir De modo que no haga Ruido alguno En el exterior Y llámeme cuando llegue Al edificio de mantenimiento Está bien Grant Apagó la radio Lex Regresó deslizándose ¿Vamos al autoservicio? Susurró Sí, así es Contestó Grant Se levantaron Y empezaron a caminar A través de la bruma Que flotaba en el vestíbulo Quiero una hamburguesa Susurró Alex No creo que haya Electricidad para cocinar Entonces helado Tim Tendrás que quedarte con ella Y cuidarla, ¿entendido? Lo haré, Dr. Grant Tengo que irme un rato Anunció Grant Lo sé Respondió Tim Se desplazaron Hasta la entrada Del restaurante Al abrir la puerta Grant vio mesas cuadradas Para comer Y sillas más allá Puertas batientes Cerca de donde estaban Él y los niños Había una máquina registradora Y un estante de goma De mascar y golosinas Muy bien, niños Quiero que se queden aquí Pase lo que pase ¿Entendido? Déjenos la radio Pidió Lex No puedo La necesito yo Quédense aquí Solo estaré fuera Unos cinco minutos ¿Está bien? De acuerdo Grant Cerró la puerta Tim se sintió orgulloso Y responsable Cuando la puerta Se cerró por completo El restaurante Quedó completamente oscuras Lex Le aferró la mano Enciende las luces Dijo No puedo No hay electricidad Pero sacó sus lentes Para visión nocturna ¿Eso está bien para ti? Sí ¿Pero qué hay de mí? Tómame la mano Buscaremos algo para comer La guió hacia adelante En verde fosforescente Victim Vio las mesas y sillas Hacia la derecha La registradora En verde refulgente Y el estante Y el estante Con goma de máscara Y golosinas Se apoderó de un puñado De barritas de chocolate Te dije que quería helado No dulces Protestó Lex Tómalos de todos modos ¿Sí? Helado, Tim Bien, está bien Está bien Tim Se metió las barritas En el bolsillo Y guió a Lex Hacia la parte más interna Del comedor La niña Le tiró de la mano No puedo ver nada Dijo Camina conmigo Tómame la mano Entonces ve más despacio ¿Quieres? Detrás de las mesas y sillas Había un par de puertas De vaivén Con ventanitas redondas Probablemente conducían A la cocina Tim Empujó una de las puertas Para abrirla Y la mantuvo abierta De par en par Elise Sattler Salió por la puerta principal Hacia el pabellón Y sintió la helada bruma En la cara Y las piernas El corazón le golpeaba El pecho Aun cuando sabía Que estaba completamente Segura detrás de la cerca Directamente adelante Vio los pesados Barrotes en medio De la niebla Pero no podía ver Mucho más allá De la cerca Otros 18 metros Antes de que el paisaje Se volviera blanco Lechoso Y no veía raptores Por parte alguna De hecho Los jardines Y los árboles Estaban casi Sobrenaturalmente silenciosos ¡Eh! Gritó En la niebla A modo de ensayo Muldoon Se inclinó Contra el marco De la puerta Dudo que eso sirva Comentó Tiene que hacer ruido Se acercó Coqueando En la mano Llevaba una varilla De acero proveniente De la construcción Que se estaba haciendo Adentro Golpeó la varilla Contra los barrotes Como si fuera un conk Para llamar a comer Vengan por ella La cena Está servida Muy divertido Dijo Ellie Echó una nerviosa Mirada Hacia el techo No vio raptores No entienden el inglés Sonrió Muldoon Pero imagino Que perciben La idea general Todavía estaba Muy nerviosa Y encontró Fastidioso El humor De Muldoon Miró Hacia el edificio De visitantes Envuelto Envuelto En la niebla Muldoon Reinició El golpeteo Sobre los barrotes En el límite De su campo visual Casi perdido En la niebla Ellie Vio un animal Descolorido Como un fantasma Un velociraptor Primer cliente Dijo Muldoon El raptor Desapareció Una sombra blanca Y después volvió Pero no se acercó Más Y pareció Extrañadamente Indiferente Al ruido Que provenía Del pabellón Ellie Estaba empezando A preocuparse A menos que pudiera Traer a los velociraptores Al pabellón Grant Estaría en peligro Usted hace Demasiado ruido Dijo Ellie Con un demonio Repuso Muldoon Bueno Lo hace Mire Conozco estos animales Está borracho Déjeme manejar esto Así ¿Cómo va a hacerlo? Ellie No le respondió Y fue hacia el portón Dicen que los raptores Son inteligentes ¿No? Sí Lo son Por lo menos Tan inteligentes Como los chimpancés ¿Tienen buena capacidad Auditiva? Sí Excelente De hecho A lo mejor Conocen este sonido Dijo Ellie Y abrió el portón Las bisagras metálicas Errumbradas Por la bruma Constante Chirrearon Sonoramente Ellie Lo cerró Otra vez Abriéndolo con otro Chirrido Lo dejó abierto Yo no haría eso Aconsejó Muldoon Y si lo hace Déjeme traer El lanzador Bien Traiga el lanzador Muldoon Lanzó un quejido Recordando Genaro Tiene los proyectiles Bueno Entonces Tenga los ojos Bien abiertos Y pasó por el portón Fuera de los barrotes El corazón Le latía con tanta fuerza Que apenas podía sentir Los pies en la tierra Se alejó de la cerca Y le apreció Que el vallado Desaparecía en la niebla Con aterradora velocidad Pronto Se perdió A espaldas de ella Como esperaba Muldoon Empezó a gritarle Con la agitación Borracho Maldición nena No hagas esto Posiferó No me llame Nena Respondió también A gritos La llamaré Como maldita mente sea Que se me ocurra Gritó Muldoon Usted no tiene pelotas Dijo Ellie Que no tengo pelotas Barbotó Que no tengo pelotas Linda manera De hablar para usted Una fina joven Liberada La erudita De los barrios bajos No lo estaba escuchando Se daba vuelta Con lentitud El cuerpo tenso Vigilando por todos lados Ahora estaba 18 metros De la cerca Por lo menos Y podía ver Más allá del follaje La bruma Arrastrada Por el viento Como una lluvia leve Se mantuvo Alejada del follaje Los músculos Los músculos de piernas Y hombros Se dolían por la tensión Sus ojos Se esforzaban por ver ¿Me oye? ¿Maldición? ¿Me oye? Vociferaba Muldoon ¿Hasta qué punto son hábiles Estos animales? Se preguntó Ellie ¿Lo suficiente como para Contarme la retirada? No había mucha distancia De regreso a la cerca No en realidad Atacaron No hubo sonido alguno El primer animal Se lanzó a la carga Desde el follaje Que había en la base De un árbol A la izquierda Saltó como un resorte Y Ellie se volvió Para correr El segundo atacó Desde el otro lado Con la clara intención De atraparla Mientras corría Y saltó en el aire Con las garras listas Para atacar La joven se lanzó Como un corredor De pista y campo Y el animal Se estrelló Contra la tierra Ahora Ellie corría A la máxima velocidad Sin atreverse A mirar hacia atrás Jadeante Viendo los barrotes De la cerca Emerger de la neblina Viendo a Muldon Abrir el portón De par en par Viendole tender la mano Gritarle Aferrarle el brazo Y tirar de ella Con tanta fuerza Que la levantó en vilo Y la hizo caer al suelo Ellie Se dio vuelta a tiempo Para ver primero a uno Después dos Después tres animales Chocar contra la cerca Y gruñir Buen trabajo Gritó Muldon Ahora se burlaba De los animales Gruñéndoles en respuesta Y eso Los enfurecía Se lanzaban Contra la cerca Saltando delante Y uno de ellos Casi consiguió Pasar por encima Cristo Ese estuvo cerca Estos hijos de puta Pueden saltar La joven se puso en pie Mirándose las raspaduras Y magulladuras La sangre que le corría Por la pierna Todo lo que pudo pensar fue Tres animales aquí Y dos en el techo Eso quiere decir Que faltaba uno Que estaba en alguna parte Vámonos Ayúdeme Dijo Muldon Mantengamos lo interesado Grunt Dejó el centro de visitantes Y avanzó con rapidez Adentrándose en la bruma Achó el sendero Que había entre las palmeras Y lo siguió hacia el norte Achá adelante La estructura del cobertizo De mantenimiento Surgió de la niebla Por ninguna parte Parecía puerta alguna Que él alcanzara a ver En la parte de atrás Oculto por la vegetación Plantada Ex profeso Vio un muelle de hormigón Para la carga de camiones Ayudándose con manos y pies Trapó hasta topar Con una persiana enrollable Vertical de acero Estaba cerrada con llave Volvió a bajar el muelle De un salto Y siguió rodeando el edificio Más adelante Hacia su derecha Vio una puerta común y corriente Se mantenía abierta Mediante un zapato de hombre Que la atrapaba Grant Entró y entornó los ojos A la oscuridad Prestó atención No oyó nada Levantó la radio Y desconectó Para luego conectarla Aquí Grant Informó Ya estoy adentro Wu Alzó la mirada Hacia la tragaluz Los dos vuelos y raptores Seguían escudriñando La habitación de Malcolm Pero parecían estar confundidos Por los ruidos del exterior El genetista Fue hasta la ventana del hotel Fuera los tres vuelos y raptores Seguían cargando contra la cerca Ellie Corría de un lado a otro Protegida por los barrotes Pero los animales Ya no parecían estar tratando En serio de atraparla Ahora casi aparecían Estar jugando Alejándose de la cerca Dando una vuelta Alzándose sobre las patas traseras Y gruñendo Para después volver a caer Sobre las cuatro patas Volver a girar en círculo Y por último En vestir Su conducta había asumido La distintiva característica De una exhibición Más que de un ataque En serio Como pájaros Comentó Mugdan Están haciendo Una representación teatral Wu Asintió con la cabeza Son inteligentes Ven que no las pueden alcanzar No lo están intentando De veras La radio Chasquio de nuevo Dentro Wu Aferró la radio Repítalo Dr. Grant Que estoy ya dentro Dr. Grant ¿Está usted en el edificio De mantenimiento? Sí Tal vez debe usted Llamarme Alan Muy bien Alan Si está usted exactamente Dentro de la puerta este Verá muchos caños Y tuberías Sí Los veo Muy bien Wu Cerró los ojos Haciéndose la representación Mental de lo que había allí Bien Inmediatamente delante Hay un gran pozo empotrado Situado por debajo En el centro del edificio Que llega a dos pisos Por debajo de la tierra Allá abajo Puede usted ver Montones de gañerías Y varios cilindros Andaranjados grandes ¿No es verdad? Sí Así es Hacia su izquierda Hay una pasarela metálica Con barandillas Sí Las veo Vaya por la pasarela Bien Estoy yendo por ella Débilmente La radio Transmitía el sonido metálico De las pisadas De Grant Sobre el metal Cuando haya recorrido Unos seis o nueve metros Verá otra pasarela Que va hacia la derecha Sí La veo Vaya por esa pasarela Entendido Cuando siga su marcha Llegará a una escalera De mano situada a izquierda Esa escalera Desciende por el pozo La veo Baje por la escalera Está oscuro Hubo un prolongado silencio Wu Se pasó los dedos Por el empapado cabello Bulldon Frunció tensamente El entrecejo Muy bien Ya he bajado Por la escalera Anunció Grant Bien Bien Dijo Wu Ahora directamente Delante de usted Debe de haber Dos grandes tanques amarillos Con la indicación Flamable Flamable En inglés Bueno Aquí dicen Inflamable Y después hay algo Escrito abajo También en español Sí Esos son Esos son los dos Depósitos de combustible Para el generador Uno de ellos Se ha agotado Y por eso Tenemos que cambiarlo Por el otro Si mira debajo De los depósitos Verá una tubería blanca Que sale de ellos Una de unos 10 centímetros De diámetro De cloruro De polipinilio Sí 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 PBC Sigue esa tubería Hacia atrás Entendido Lo estoy siguiendo ¿Qué pasó? Nada Me he golpeado Con algo en la cabeza Se produjo un silencio ¿Está usted bien? Sí, muy bien Tan solo Me lastimé un poco La cabeza Estúpido Manténgase siguiendo el caño Bien, bien Asintió Grant Su voz Denotaba irritación Muy bien La tubería Entra en una caja Grande de aluminio Con purgas de aire Con los costados Dice Honda Parece ser el generador Sí Sí Ese es el generador Dijo Wu Si va usted hacia el costado Verá un panel Con dos botones Los veo Amarillo y rojo ¿No? Así es Apriete el amarillo primero Y mientras lo mantiene apretado Oprima el rojo Entendido Hubo otro momento de silencio Duró casi un minuto Wu y Muldon Se miraron Alan No funcionó Dijo Grant Ha mantenido apretado el amarillo primero Y después apretó el rojo Sí, así es Afirmó Grant Parecía molesto He hecho exactamente lo que usted me ha dicho Se produjo un zumbido Y después Un clic 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 Muy rápido Después el zumbido se detuvo Y ya no hubo nada más Pruebe otra vez Ya lo hice No funciona Está bien Deme un momento Wu Frunció el entrecejo Por lo que me dice Parece que el generador Está tratando de ponerse en marcha Pero no puede por algún motivo Alan Sí, aquí estoy De la vuelta y vaya Por la parte de atrás del generador Al lugar en el que entra La tubería de plástico Entendido Silencio Después Grant dijo La tubería entra en el cilindro negro Que parece una bomba de combustible Así es Dijo Wu Eso es lo que es precisamente Es la bomba de combustible Busca una valvulita en la parte superior ¿Una válvula? Tiene que sobresalir por la parte superior Con una aletita metálica de la que usted puede girar Bien, la encontré Pero está al lado, no arriba Está bien Está bien Dele la vuelta hasta abrirla Está saliendo aire Bien Espera hasta que Ahora está viniendo un líquido Gasolina, creo Tiene olor a gasolina Bien Cierra la válvula Wu Se volvió hacia Muldon Sacudiendo la cabeza En gesto de negación Dijo La bomba no estaba cebada Alan Sí Vuelve a intentar con los motones Entendido Amarillo y después el rojo, ¿verdad? Sí, así es Un instante después Wu oyó los débiles carraspeo y tartajeo del generador al empezar a girar Y después El resoplido corto y continuo cuando estuvo plenamente activo Está encendido Dijo Grant Buen trabajo, Alan Buen trabajo Bien, ¿y ahora qué? Preguntó Grant Parecía desanimado Las luces ni siquiera se han encendido Vuelva a la sala de control y le diré cómo disponer los controles en forma manual ¿Eso es lo que tengo que hacer ahora? Sí Bien Le llamaré cuando llegue Se produjo un siseo final Y después Silencio Alan La radio estaba muerta Muldon miró su reloj Quedan 20 minutos Dijo Tim Tim Todas tienen llamitas azules Son llamas piloto ¿Qué son llamas piloto? En su casa tenían una cocina eléctrica No importa No importa Dijo Tim abriendo otra cámara Pero eso quiere decir que puedo cocinar algo En este encontró toda clase de cosas Envases de cartones de leche Pilas de hortalizas Un estante con chuletas Un estante con chuletas pescado Pero nada de helado ¿Todavía quieres helado? Ya te dije No La cámara frigorífica siguiente era enorme Toda ella de acero inoxidable Con un gran tirador horizontal Tiro de él Hasta abrirla por completo Y vio una cámara de congelación Era toda una habitación Con una temperatura de muchos grados bajo cero Tim ¿No puedes esperar un momento? Dijo fastidiado Estoy tratando de encontrar tu helado Tim ¿Hay algo aquí? Lex Estaba susurrando Y por un instante Las dos últimas palabras no se percibieron Entonces Tim se apresuró a salir del congelador Viendo el borde de la puerta Orlado con humo verde brillante Su hermano estaba en pie más allá Al lado de la mesa de acero Mirando en dirección a la puerta de la cocina Tim Oyó un siseo bajo Como el de una serpiente muy grande El sonido subía y bajaba con suavidad Era apenas audible Hasta podría haber sido el viento Pero de algún modo Tim supo que no lo era ¿Timmy? Musitó su hermana Tengo miedo El niño se arrastró hacia la puerta de la cocina Y miró hacia afuera En el oscurecido comedor Vio el ordenado patrón rectangular verde Conformado por las tablas de las mesas Y moviéndose con suavidad entre ellas Silencioso como un fantasma Salvo por el escape exigente de la respiración Había un velociraptor En la oscuridad del cuarto de mantenimiento Grant avanzó a tiendas palpando las cañerías Para regresar donde estaba la escalera de mano Le resultaba difícil acertar en el camino Y por alguna razón Encontraba que el ruido del generador Lo desorientaba Llegó a la escalera y empezó a descender Cuando se dio cuenta de que en el cuarto había algo más Además del ruido del generador Se detuvo Escuchando Era un hombre que gritaba Parecía la voz de Genaro ¿Dónde está? Gritó Grant Por aquí en el camión Grant No podía ver camión alguno Entornó los ojos para abrir en la oscuridad Observó con el rabillo del ojo Vio formas verdes brillantes que se movían Después Vio el camión y se volvió hacia él Tim sintió que el silencio era escalofriante El velociraptor medía un metro ochenta de alto Y era muy musculoso Aunque sus fuertes patas y su cola Quedaban ocultas por las mesas Tim Solo le podía ver el fornido torso superior Los dos antebrazos tensamente dispuestos a lo largo del cuerpo Las garras que colgaban Pudo ver el moteado iridicente del lomo El velociraptor estaba alerta Mientras avanzaba Miraba de un lado a otro Volviendo la cabeza con movimientos esmasmódicos y bruscos Como los de un ave Una gigantesca, silenciosa Y mortal Ave de rapiña El comedor estaba oscuras Pero en apariencia El raptor podía ver lo suficientemente bien Como para esquivar las mesas Avanzaba sin pausa De vez en cuando se inclinaba Bajando la cabeza hasta ponerla fuera de la visual Por debajo de las mesas Tim Oyó el sonido de un olfateo rápido Después La cabeza volvía a emerger de manera repentina, alerta Sacudiéndose atrás y adelante como la de un pájaro Tim observó hasta que estuvo seguro de que el velociraptor se dirigía hacia la cocina ¿Les estaba siguiendo el rastro? Todos los libros decían que los dinosaurios tenían un mal sentido del olfato Pero éste parecía arreglárselas muy bien De todos modos ¿Qué sabían los libros en ese momento? Aquí se encontraba la verdad Yendo hacia él Tim Se zambulló de vuelta en la cocina ¿Hay algo allá afuera? Preguntó Lex Tim No respondió La mentió de un empujón bajo una mesa de la esquina Detrás de un gran cubo de desperdicios Se inclinó muy cerca de su hermano y susurró con furia ¡Quédate aquí! Y después Corrió hacia la cámara frigorífica Realmente no sabía si eso iba a funcionar Pero agarró un puñado de bistecs fríos y fue presuroso hacia la puerta En silencio Colocó el primero de los bistecs Después retrocedió unos pasos y colocó el segundo A través de las antiparras Vio a Lex curoseando por el lado del cubo Con la mano le ordenó que retrocediera Colocó el tercer bistec Y el cuarto Penetrando cada vez más en la cocina El siseo era más intenso Y en ese momento la mano provista de Garras aferró la puerta Y la cabezota escudriñó con cautela lo que tenía alrededor Tim Se detuvo El velociraptor vaciló en la entrada de la cocina Tim permaneció semeagachado En la parte de atrás de la cocina Cerca de la pata más alejada de la mesa de acero Pero no había tenido tiempo de esconderse Cabeza y hombros todavía sobresalían por encima de la mesa Estaba claramente expuesto a la mirada del velociraptor Lentamente Tim bajó el cuerpo Hundiéndose debajo de la mesa El raptor Volvió la cabeza con movimientos cortos y espasmódicos Hasta quedar mirando directamente a Tim Este Quedó paralizado Todavía estaba expuesto pero Pensó No te muevas El velociraptor permanecía inmóvil en el vano de la puerta Olfateando Está más oscuro aquí Pensó Tim No puede ver bien Esto lo vuelve cauteloso Pero podía percibir el olor a moho del gran reptil Y a través de las lentes Lo vio voz de estar en silencio Tirando hacia atrás su largo hocico Exhibiendo hileras de dientes afilados como navajas El velociraptor volvió a fijar la mirada hacia adelante Moviendo la cabeza de un lado a otro Los enormes ojos giraban dentro de las órbitas óseas Tim Sintió que su corazón galopaba De algún modo resultaba peor verse enfrentado a un animal como ese En una cocina que en una selva abierta El tamaño, los movimientos rápidos El olor acre, la respiración sibilante Tal vez no venga Pensó Visto de cerca era un animal mucho más aterrador que el tiranosaurio Que era enorme y poderoso pero no particularmente astuto El velociraptor tenía el tamaño de un hombre Y estaba claro que era rápido e inteligente Tim Llamía a los escrutadores ojos casi tanto como los dientes afilados El velociraptor olfateó Dio un paso hacia adelante Avanzando directamente hacia Alex Le debió doler seguramente El corazón de Tim dio un vuelco El animal se detuvo Se inclinó con lentitud Había encontrado el bistec Tim quería agacharse Para mirar debajo de la mesa Pero no se atrevió a moverse Se mantuvo inmóvil Se me ha concliteado Escuchando la ruidosa masticación El dinosaurio se lo estaba comiendo Con huesos y todo Después Alzó la esvelta cabeza y miró a su alrededor Olfateó Olfateó Vio el segundo bistec Avanzó con rapidez Se inclinó No se lo estaba comiendo La cabeza volvió a subir Tim temía las piernas acalambradas Pero no se movió ¿Por qué el animal no se comía el segundo bistec? Muchas ideas le remlampaguearon en la mente No le gustaba el sabor No le gustaba que estuviera frío No le agradaba el hecho de que la carne no estuviera viva Olía a la trampa Olía a Lex Olía a Tim Veía A Tim El velociraptor se desplazó muy deprisa ahora Encontró el tercer bistec Hundió la cabeza Volvió a mirar hacia atrás Y prosiguió su marcha Tim contuvo la respiración El dinosaurio ahora estaba a unos pocos metros de distancia Tim pudo ver las pequeñas contracciones que se producían en los músculos de los blancos Percibió las incrustaciones De sangre seca en las garras de la mano Pudo ver el fino diseño de estrellas que había dentro del patrón moteado Y los pliegues de la piel del cuello Por debajo de la mandíbula El velociraptor olfateó Movió la cabeza espasmódicamente Y miró a Tim de hito en hito El niño casi jadeó por el miedo Su cuerpo se puso tenso, rígido Observaba mientras el ojo del reptil se movía Explorando la habitación Otro olfateo Me atrapó Pensó Tim Entonces La cabeza giró con otro movimiento brusco Para mirar hacia adelante Y el animal siguió su camino hacia el quinto bistec Tim pensó Lex Por favor no te muevas Por favor no te muevas por lo que sea que haga Por favor no El velociraptor olfateó el bistec Y siguió adelante Ahora se encontraba ante la puerta del congelador Tim pudo ver el bajo saliendo en volutas Abarquillándose a lo largo del suelo Mientras iba hacia las patas del animal Una de las enormes patas armadas con garras alzó Después Volvió a bajar en silencio El dinosaurio vacilaba Demasiado frío Pensó Tim No se va a meter ahí Es demasiado frío No va a entrar No va a entrar El dinosaurio Entró La cabeza desapareció Después el cuerpo Después La rígida cola Tim saltó como un resorte Lanzando el peso de su cuerpo Contra la puerta de acero inoxidable Cerrándola de golpe Se cerró sobre la punta de la cola La puerta no se cerraba El velociraptor rugió Un aterrador sonido bajo Inadvertidamente Tim dio un paso atrás La cola había desaparecido Cerró la puerta otra vez Y la echó trabarse Bien Se había cerrado Lex Lex Gritaba Oía al animal golpeando la puerta Lo sentía lanzándose contra el acero Tim sabía que en la parte de adentro Había un tirador plano de acero Y que si el rator lo golpeaba Abriría la puerta Tenía que echar el cerrojo Lex Lex estaba junto a él ¿Qué quieres? Tim Estaba apoyado con todo su peso Contra el tirador horizontal de la puerta Manteniéndola cerrada Hay un pasador Un pasador pequeño Consigue el pasador El velociraptor rugía como un león El sonido llegaba amortiguado por el espeso acero Chocaba con todo su cuerpo contra la puerta No puedo ver nada Gritó Lex La espiga se balanceaba debajo del tirador de la puerta Pendiente de una cadenita de metal Ahí está No puedo verlo Aulló la niña y entonces Fue cuando Tim se dio cuenta de que su hermana no utilizaba los lentes Búscalo al tacto Vio la manita que se tendía hacia arriba Tocando su propia mano buscando a tiendas el pasador Y al tener a su hermana tan próxima Pudo sentir cuán asustada estaba La respiración intercortada en cortos jadeos de pánico Mientras palpaba en búsqueda del pasador Y el velociraptor se arrojaba contra la puerta y labría Dios le estaba abriendo Pero el animal no lo esperaba Y ya se había retirado hacia atrás para hacer otro intento Y Tim volvió a cerrar de un portazo Lex Arrastrándose sobre manos y piernas Tendió la mano en la oscuridad Lo tengo Gritó Aferrando al pasador en el puño crispado Y lo empujó a través del agujero El pasador volvió a resbalar al suelo Desde arriba Ponlo desde arriba La niña volvió a tomarlo Levantándolo sobre la cadena Balanceándolo sobre el tirador Y lo hizo bajar Dentro finalmente del agujero Trabada El velociraptor rugió Tim y Lex apartaron de la puerta Mientras el animal se volvía a lanzar contra ella con todo su peso Ante cada impacto Las bisagras de la pesada puerta de acero crujían Pero aguantaban Tim No creía que el animal pudiera abrirla El raptor estaba encerrado Tim Lanzó un largo suspiro Vámonos Dijo Tomó la mano del ex Y corrieron Debería haberlos visto Dijo Genaro Mientras Grant le guiaba para salir del edificio de mantenimiento Los vi Debió de haber unas dos docenas Compis Tuve que arrastrarme para entrar en el camión para poder alejarme de ellos Cubriendo del parabrisas Simplemente agachados Esperando como buitres Pero escaparon cuando llegó usted Si son carroñeros Dijo Grant No atacan nada que esté en movimiento O que parezca fuerte Atacan cosas muertas O casi muertas En todo caso Cosas que no se muevan Subían por la escalera Regresando a la puerta de entrada ¿Qué le pasó al raptor que le atacó a usted? Preguntó Grant No lo sé ¿Se fue? No lo vi Se alejó Creo que porque estaba herido Creo que Muldoon le disparó en la pata Y estaba sangrando mientras estuvo aquí Después No lo sé A lo mejor volvió a salir A lo mejor murió aquí Y no lo vi, la verdad Y a lo mejor todavía está aquí Dijo Grant Le echó un vistazo al reloj Quedaban 16 minutos Desde las ventanas del pabellón Wu miraba a los raptores Que estaban más allá de la cerca Todavía parecían estar jugando Llevando a cabo ataques fingidos contra Ellie Esa conducta se mantenía hacia largo tiempo Y a Wu Se le ocurrió que podría ser demasiado tiempo Y eso le tenía perplejo Porque casi parecía como si los animales Estuvieran tratando de retener la tensión de Ellie Del mismo modo que ella trataba de retener la de ellos La conducta de los dinosaurios Siempre había sido un aspecto de menor importancia para Wu Y con razón La conducta era un efecto de segundo orden del ADN Como el arrollamiento de las proteínas Realmente no se podía predecir la conducta Y realmente no se podía controlar Salvo en formas muy toscas Como la de ser un animal dependiente de una sustancia de su dieta Al retirar una enzima Pero en general Los efectos relativos de la conducta Que sencillamente estaban más allá del alcance del entendimiento No se podía ver la secuencia del ADN Y predecir la conducta Eso era imposible Y eso había hecho del trabajo de Wu con el ADN Algo puramente empírico Cuestión de parchear aquí y allá Como un artesano moderno Podría reparar un antiguo reloj de péndulo Había que lidiar con algo surgido del pasado Algo hecho con materiales antiguos Que obedecía a reglas antiguas No se podía tener la certeza de Por qué funcionaba del modo en que lo hacía Y ya había sido reparado y modificado muchas veces Por las fuerzas de la evolución en el transcurso de eones Así que Al igual que el artesano que hace un ajuste Y después ve si el reloj funciona mejor Wu Hacía ajustes y después veía si los animales se conducían mejor Y únicamente trataba de corregir los aspectos más obvios de la conducta Las embestidas incontroladas sobre las cercas Eléctricas y el confrontamiento de la piel contra troncos Hasta quedar en carne viva Esas Eran las conductas que le llevaban de vuelta al tablero de dibujo Y los límites de su ciencia la habían dejado con una misteriosa sensación En cuanto a los dinosaurios del parque Nunca estaba seguro Nunca realmente seguro en absoluto De si la conducta de los animales era históricamente exacta O si no lo era ¿Se estaban conduciendo como lo habían hecho en el pasado? Era una pregunta no respondida Y en última instancia Incontestable Y aunque Wu nunca lo admitiría El descubrimiento de que los dinosaurios se estaban reproduciendo Representaba una tremenda ratificación de su obra Un animal que se reproducía era demostrablemente eficaz Y de manera fundamental Quiere decir que Wu había montado todas las piezas en forma correcta Que había recreado un animal de millones de años de antigüedad Y que lo había hecho con tal precisión Que ese ser hasta se podía reproducir Pero así y todo Al mirar a los raptores de allá afuera Le preocupaba la persistencia de la conducta Los velociraptores eran inteligentes Y los animales inteligentes se aburrían con rapidez Los animales inteligentes También hacían planes Y... Harding Salió al pasillo Saliendo de la habitación de Malcolm ¿Dónde está Ellie? Todavía está afuera Dijo Wu Es mejor que le haga entrar Los raptores abandonaron el tragaluz ¿Cuándo? Preguntó Wu Yendo hacia la puerta Hace unos minutos Contestó Harding Wu Abrió la puerta de enfrente Ellie Adentro Ahora La joven la miró perpleja No hay problema Todo está bajo control aquí Ahora Dijo Wu Ellie Negó con la cabeza Sé lo que estoy haciendo Dijo Ahora Ellie Maldición Entre Muldon Fue hacia la puerta Saltando sobre su pierna sana No le gustaba que Wu estuviera ahí Con la puerta abierta Y estaba a punto de decírselo Cuando vio una sombra descender desde lo alto Y de inmediato se dio cuenta de lo que ocurría El raptor había saltado desde el techo Y en ese momento Wu Fue literalmente arrancado de la puerta Y Muldon Vio a Ellie Que gritaba Llegó hasta la puerta Y miró hacia afuera Para ver que Wu Estaba tendido de espaldas El cuerpo ya abierto Por un profundo tajo Atestado por la enorme garra Y el animal Estaba tirando la cabeza Hacia atrás En forma espasmódica Tironeando de los intestinos de Wu Aún cuando Wu todavía estaba vivo Estirando todavía débilmente los brazos Para quitarse de encima la cabezota Se lo comía mientras todavía estaba vivo Y en ese momento Ellie Finalmente dejó de gritar Empezó a correr a lo largo del interior de la cerca Y Muldon Cerró la puerta con violencia Aturdido por el horror Todo había sucedido tan rápido Saltó desde el techo Preguntó Harding Muldon Asintió con la cabeza Fue hacia la ventana Miró hacia afuera Y vio que los tres velociraptores Que estaban fuera de la cerca Se alejaban corriendo Pero no seguían a Ellie Estaban volviendo hacia el centro de visitantes Grant Llegó hasta el borde del edificio de mantenimiento Y escutriñó lo que tenía delante En la niebla Podía oír los gruñidos de los raptores Y parecían estar acercándose Ahora podía ver sus cuerpos Pasando frente a él Iban hacia el centro de visitantes Miró a Genaro Que estaba atrás Genaro sacudió la cabeza negando Grant Se inclinó para acercársele Y le musitó al oído No hay alternativa Tenemos que establecer contacto con ese barco Dentro de 15 minutos Y Grant Se puso en marcha entre la niebla Después de un instante Genaro Lo siguió Ellie no se detuvo a pensar Cuando los velociraptores Cayeron dentro de la cerca Para atacar a Mu Ella se limitó a dar la vuelta Y correr lo más rápido que podía Hacia el extremo opuesto del pabellón Había un espacio de 4 metros y medio Entre la cerca y el pabellón Ellie Corrió Sin huir si los animales la perseguían Solo oía su propia respiración Dio vuelta a la esquina Vio un árbol que se alzaba Al costado del edificio Y saltó Agarrándose una rama Y con su propio impulso Osciló hacia arriba No sintió pánico Sino una especie de regocijo Cuando pernió para impulsarse Vio sus piernas ascender Frente a su cara Y las flexionó Sobre unas ramas Que estaban más arriba Tiró violentamente Los talones hacia atrás Tensó los músculos Y se elevó con rapidez Ya estaba unos 4 metros del suelo Los velociraptores todavía no la seguían Y estaba empezando a sentirse muy bien Cuando vio el primer animal al pie del árbol Tenía la boca cubierta de sangre Y de las comisuras le colgaban pedazos de carne desgarrada Ellie Siguió subiendo con rapidez Poniendo una mano sobre la otra Apenas consiguiendo un punto de apoyo y avanzando Y casi podía ver la parte superior del edificio Volvió a mirar hacia abajo Los dos raptores Estaban trepando el árbol Sintió escalofríos porque ahora estaba al nivel del techo Podía ver la grava solo a un metro de distancia Y las pirámides de los tragaluces Sobresaliendo sobre la bruma Había una puerta en el techo Podía entrar en ella Con un solo esfuerzo para impulsarse Se lanzó por el aire Y cayó con todo el cuerpo sobre la grava No con mucho garbo Se raspó la cara Pero de alguna manera Su única sensación era de alboroso Como si fuera una especie de juego En el que estuviera interviniendo Un juego que intentaba ganar Corrué hacia la puerta que llevaba al hueco de la escalera Detrás de ella Podía oír a los raptores secudiendo las ramas del árbol Todavía estaban en el árbol Alcanzó la puerta y dio vuelta al bombo La puerta estaba cerrada con llave Pasaron unos instantes Antes de que el significado de eso penetrara a través de su euforia La puerta estaba cerrada con llave Estaba en el techo Y no podía bajar La puerta estaba cerrada Golpeó en la puerta con los puños cerrados Presa de ira y frustración Y después Corrué hacia el extremo opuesto del techo Con la esperanza de ver una manera de llegar abajo Pero únicamente estaba el contorno verde de la piscina Que se discernía entre la flotante bruma Alrededor de la piscina Había suelo de hormigón Tres, cuatro metros de hormigón Demasiado como para cruzar de un salto No había otros árboles por los que descender No había escaleras No había salida de emergencia No había nada Ellie Dio la vuelta y vio a los velociraptores saltando con facilidad el techo Corrió hacia el otro lado del edificio Con la esperanza de que hubiera otra puerta Pero no la vía Los animales se le acercaban con lentitud acosándola Deslizándose en silencio entre las pirámides de vitrio Ellie Miró hacia abajo El borde de la piscina estaba a tres metros de distancia Demasiado lejos Los raptores estaban más cerca Empezaban a separarse E ilógicamente Pensó ¿No es así siempre? Algún pequeño error lo echa todo a perder Todavía se sentía aturdida Todavía se sentía alboroso Y por alguna razón No podía creer que esos animales la pudieran atrapar No resultaba posible creer que su vida terminase de esa manera No parecía posible Estaba envuelta en una especie de protectora jovialidad Sencillamente No creía que eso estuviera ocurriendo El velociraptor gruñó Ellie Retrocedió desplazándose hacia el extremo opuesto del techo Tomó una bucanada de aire y después Corrió a toda velocidad hacia el borde Mientras avanzaba ágilmente hacia el borde Vio la piscina y supo que estaba demasiado lejos Pero pensó ¿Qué demonios? Y saltó hacia el vacío Con un golpe punzante se sintió envuelta por el frío Estaba debajo del agua Lo había logrado Emergió Miró hacia el techo Y vio a los raptores que la miraban Y supo que Si ella había podido hacerlo Los animales podían hacerlo también Chapoteó en el agua y pensó ¿Podrían nadar? Pero estaba segura de que podían Era probablemente que pudieran nadar como cocodrilos Los reptiles se apartaron del borde del edificio Y en ese momento Ochoa Harding gritaba Sadler Y se dio cuenta de que el veterinario había abierto la puerta del techo Y de que los raptores Iban tras él Con premura saltó de la piscina Trepando por el borde con piernas y brazos y corrió hacia el pabellón Harding Había subido a la terraza Saltando los escalones de dos en dos Y había abierto violentamente la puerta sin pensar Sadler Gritó Y entonces se detuvo Entre las pirámides del techo había bruma Los velocirruptores No estaban a la vista Sadler Estaba tan preocupado por Sadler Que pasaron unos instantes antes de que se diera cuenta de su error Debería poder ver a los animales Pensó Al momento siguiente El antebrazo armado con garra se abatió violentamente desde detrás de la puerta Alcanzándolo en el pecho Causándole un dolor desgarrador y tuvo que hacer un máximo esfuerzo para echarse atrás y cerrar la puerta sobre ese brazo Desde abajo Ocho a Muldon que gritaba Está aquí La chica ya está dentro Desde el otro lado de la puerta El velociraptor gruñó y Harding volvió a cerrarla con violencia Las garras retrocedieron y Harding cerró la puerta con metálico retumbar Y se sentó tosiendo en el suelo ¿A dónde vamos? Preguntó Lex Estaban en el segundo piso del centro de visitantes Un pasillo con paredes de vidrio recorría todo el edificio A la sala de control Dijo Tim ¿Dónde está eso? Por aquí abajo, en alguna parte Tim miró los nombres impresos en las puertas A medida que pasaban frente a ellas Estas parecían ser oficinas Cuarta parque Servicios para huéspedes Gerente general e interventor Llegaron hasta un tabique de vidrio con un letrero Que decía zona cerrada Solo personal autorizado Más allá de este punto Había una ranura para una tarjeta de seguridad Pero Tim Simplemente empujó la puerta y la abrió ¿Por qué se abrió? Preguntó Lex No hay corriente Dijo él ¿Por qué vamos a la sala de control? Preguntó Lex Para encontrar una radio Necesitamos llamar a alguien Más allá de la puerta de vidrio El pasillo seguía Tim recordaba ese sector Lo había visto con anterioridad Durante la excursión Lex Trotaba a su lado A la distancia oyeron el gruñido de los raptores Los animales parecían estar acercándose Después Tim los oyó embestir ruidosamente contra el vidrio de la planta baja Están allá afuera Susurró Lex No te preocupes ¿Qué están haciendo aquí? No te preocupes ahora Supervisor del parque Operaciones Control principal Aquí Dijo Tim Abrió la puerta En un empujón La sala de control principal Era como la había visto antes En el centro de la sala Había una consola Con cuatro sillas Y cuatro monitores La habitación estaba completamente a oscuras Salvo por los monitores Todos los cuales exhibían Una serie de rectángulos de color Bien ¿Dónde hay una radio? Dijo Lex Pero Tim Lo había olvidado todo sobre la radio Avanzó contemplando las pantallas del ordenador Las pantallas estaban encendidas Eso solamente podía significar que La corriente tiene que haber vuelto Sí Dijo Lex desplazando el cuerpo ¿Qué? He puesto el pie en la oreja de alguien Tim No había visto un cuerpo cuando entraron Miró hacia atrás Y vio que únicamente había una oreja Tirada en el suelo Esto es verdaderamente repugnante Dijo la niña No importa Tim Se volvió hacia los monitores ¿Dónde está lo que falta? Insistió ella No importa eso ahora, Lex Escudriñó cerca del monitor Había hileras de rótulo de color en la pantalla Parque Jurásico Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha AB Puesta en marcha CND Principal, seguridad, monitores, instrucciones, eléctrico, hidráulico, maestro, zoológico, rejillas Todos esos comandos Todos y cada uno diferentes El uno del otro Es mejor que no te metas, Timmy Dijo Lex No te preocupes No lo haré Tim Ya había visto antes ordenadores complicados Como los que estaban instalados en los edificios en los que trabajaba su padre Esos ordenadores lo controlaban todo Desde los ascensores y la seguridad hasta los sistemas de calefacción y refrigeración Básicamente Tenían el aspecto de este Un montón de rótulos de colores Pero eran más simples Y casi siempre había un rótulo de ayuda Si hacía falta aprender cómo actuaba el sistema Pero aquí No vio nada semejante Volvió a mirar para estar seguro Pero en ese momento Vio algo más Cifras que titilaban Y cambiaban en el extremo superior de la izquierda de la pantalla Rezaban 10.47.22 Entonces Se dio cuenta de que era la hora Eran las 10.47 Solo quedaban 13 minutos antes de que el barco Pero ahora Estaba más preocupado por la gente del pabellón Hubo un restallar de estática Se volvió Y allí estaba Lex con una radio haciendo girar los botones ideales ¿Cómo funciona? Dijo No puedo hacer que funcione Dámela Es mía Yo la encontré Dámela Lex Yo la usaré primero De repente La radio chasqueó ¿Qué demonios está pasando? Dijo la voz de Muldoon Sorprendida Lex dejó caer la radio al suelo Grant Se agazapó Poniéndose en conclillas entre las palmeras A través de la bruma que había delante Pudo ver a los pelos y raptores saltando y gruñendo Y golpeando con la cabeza contra el vidrio del centro de visitantes Pero entre gruñidos Se quedaban en silencio y levantaban la cabeza Como si estuvieran escuchando algo distante Y después Producían sonidos parecidos a gemiditos ¿Qué están haciendo? Preguntó Genaro Parece que están tratando de meterse en el restaurante ¿Qué hay en el restaurante? Dije a los niños allí Pueden romper ese vidrio No, no lo creo, ¿no? Grant Observaba y ahora Oyó el chasquido de una radio lejana Y los reptiles empezaron a brincar con mayor agitación Uno después de otro Comenzaron a saltar cada vez más alto Hasta que por fin Grant vio que el primero de ellos Se ataba ágilmente hasta el balcón del segundo piso Y desde ahí Entraba al centro de visitantes En la sala de control En el segundo piso Tim arrebató la radio que el ex había dejado caer Apretó el botón ¿Hola? ¿Hola? Tim Era la voz de Muldon Soy yo, sí ¿Dónde estás? En la sala de control Ha vuelto la corriente Eso es grandioso, Tim Dijo Muldon Si alguien me dice cómo encender el ordenador Lo haré Se produjo un silencio ¿Hola? Dijo Tim ¿Me oyen? Bien, tenemos un problema con eso Contestó Muldon Nadie de los que estamos aquí sabe cómo hacerlo Cómo encender el ordenador ¿Están bromeando? ¿Nadie sabe hacerlo? Le pareció increíble No Pausa Creo que es algo relativo a la rejilla principal Encendiendo la rejilla principal o algo así ¿Sabes algo sobre ordenadores, Tim? Este Contempló la pantalla Lex dio unos empujoncitos suaves Dile que no, Tim Le dijo Sí Algo Sé algo Contestó Tim Ya que estás ahí lo podrías intentar Aquí nadie sabe qué hacer Sé que Grant no sabe nada de ordenadores Muy bien Lo intentaré Apagó la radio Y miró con fijeza la pantalla estudiándola Timmy Dijo Lex Tú no sabes qué hacer Claro que lo sé Si lo sabes, entonces hazlo Un momento No sabes Insistió Lex Lo haré, sí Cállate Para empezar Acercó la silla al teclado y apretó las teclas del cursor Esas eran las teclas que desplazaban el cursor de la pantalla Pero no sucedió nada Después Apretó otras teclas La pantalla siguió sin cambios Y bien Dijo Lex Algo anda mal Dijo Tim frunciendo el entrecejo Simplemente no sabes, Timmy Tim Examinó el ordenador otra vez Mirándolo cuidadosamente El teclado tenía una hilera de teclas de función en la parte de arriba Exactamente igual que el teclado normal de un ordenador personal Y el monitor era grande y daba imágenes de colores Pero el alojamiento del monitor Era algo fuera de lo común Tim Miró los bordes de la pantalla y vio muchos puntitos tenues de luz roja Luz roja orlando todo el borde de la pantalla ¿Qué podría ser eso? El niño Movió el dedo hacia la luz Y vio el suave fulgor rojo en la piel Tocó la pantalla y oyó una señal electrónica Corta y penetrante Parque jurásico Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha Puesta en marcha CN Principal Seguridad Monitores Eléctrico Hidráulico Maestro Zoológico Rejillas Acceso TNL Calefacción Refrigeración Interfaz Plegar Puerta Almacenamiento Reparaciones Cerraduras Todo eso Se desplegaba ante sus ojos Como si fuera un gran acertijo Ya tiene acceso Decía la pantalla Haga su selección de pantalla principal Un instante después La caja con el mensaje desapareció Y volvió a encenderse la pantalla original ¿Qué pasó? Interrogó Lex ¿Qué tocaste? ¿Tocaste algo? Claro Pensó Tim Había tocado la pantalla Era una pantalla sensible al tacto Las luces rojas que había alrededor de los bordes Tenía que ser sensores infrarrojos Tim Nunca había visto una pantalla así Pero había leído algo sobre ellas en revistas Tocó restaurar Invertir Instantáneamente la pantalla cambió Obtuvo un nuevo mensaje Haga su elección de pantalla principal El ordenador ahora está ajustado A través de la radio oyeron el sonido de los velociraptores gruñendo Quiero ver Dijo Lex Debes intentar con visión No, Lex Bueno Pues yo quiero visión Insistió Veamos visión Y antes de que Tim le pudiera sujetar la mano Lex apretó visión La pantalla cambió Subrutinas Visión Observación Ambiental Interfaz Con televisión Video P Intervalo Monitor Fijar Intervando Hacer Óptica Rotación de secuencia Rotación específica Cámara distante Parámetros Oh no Dijo Lex Lex ya para con eso Mira Funcionó Por toda la sala los monitores mostraron rápidamente vistas dejadas Cambiantes de diferentes partes del parque La mayoría de las vistas eran de un gris brumoso debido a la niebla exterior Pero una mostraba el exterior del pabellón Con un velociraptor en la terraza y después Otra cambió una imagen con brillante luz del día En la que se veía la proa de un barco Luz de día intensa ¿Qué fue eso? Exclamó Tim Inclinándose hacia adelante ¿Qué? Esa imagen Pero la vista ya había cambiado Y ahora estaban viendo el interior del pabellón Una habitación tras otra y en ese momento Tim vio a Malcolm Acostado en la cama Deténlo Dijo Lex Quiero verlos Tim Tocó la pantalla en varias partes y obtuvo submenús Después Más submenús Espera Indicó Lex La estás confundiendo ¿Por qué no te callas? Tú no sabes nada de esto Ahora En la pantalla tenía una lista de los monitores Uno de ellos estaba señalado como pabellón Safari LV24 Otro era remoto cubierta de barco Tim Apretó las pantallas varias veces Las imágenes de televisión aparecieron en monitores distribuidos por la sala Uno mostraba la prueba del barco de suministros Y el océano delante de ella A la distancia Tim vio tierra Edificios a lo largo de una costa y un muelle Reconoció el muelle porque el día anterior había volado sobre L con el helicóptero Era punta arenas Era el puerto de destino El barco parecía estar próximo a atacar Pero fue la pantalla siguiente la que atrajo la atención de Tim La que mostraba el techo del pabellón Safari Envuelto en bruma gris La mayoría de los velociraptores se escondían detrás de una de las pirámides de vidrio Pero subían y bajaban la cabeza como corchos en el agua Por lo que aparecían en la pantalla Y después En el tercer monitor Pudo ver el interior de una habitación Malcolm estaba tendido en una cama y Ellie en pie a su lado Ambos miraban hacia arriba Mientras observaban Muldon entró en la habitación y se unió a ellos Mirando hacia arriba con expresión de inquietud Nos ven Dijo Lex No, no lo creo La radio Crepitó En la pantalla Muldon levantó la radio hasta sus labios y dijo Hola, Tim Aquí estoy Contestó Tim No tenemos mucho tiempo Anunció Muldon con tono aburrido Es mejor que consigan conectar esa arquilla Y después Tim oyó gruñer a los raptores Y vio una de las largas cabezas aparecer por el vidrio Entrando brevemente por la parte superior de la imagen Date prisa Timmy Urgió Lex Tim Volvió inmediatamente su vista De nuevo a la pantalla La rejilla Tim se encontró súbitamente perdido en una enmarañada serie de pantallas para control de monitores Mientras intentaba regresar a la pantalla principal La mayoría de los sistemas tenía un solo botón O una sola instrucción para regresar a la pantalla anterior o al menú principal Pero este sistema no O al menos él no lo conocía Asimismo Estaba seguro de que el sistema se le habían incorporado instrucciones para ayudar al operador Pero tampoco podía encontrarlas Y Lex estaba saltando por todas partes y gritándole al oído poniéndolo nervioso Por fin Consiguió reque regresar a la pantalla principal No estaba seguro de lo que había hecho Pero había regresado Se detuvo un instante Buscando una instrucción Hazlo Timmy ¿Por qué no te callas? Estoy tratando de conseguir ayuda Apretó pantalla principal Interfaz común Asesorar Estimar Orden Reactivar Información Sistemas Conotar Hallar Parámetros Búsqueda Monitor Probar Todo eso salió en pantalla La pantalla La pantalla se llenó con un diagrama complicado que tenía cajas y flechas que se interconectaban No servía No servía Apretó interfaz común La pantalla La pantalla Cambió ¿Qué es eso? Lo instó Lex ¿Por qué no enciendes la corriente? Timmy No le prestó atención Quizá la solicitud de ayuda en el sistema se llamaba información Apretó información Interfaz común con el usuario de Parque Jurásico Empezó a decir la pantalla Desarrollada por Integrated Computer Systems Cambridge Mass Supervisor del proyecto Dennis Nedry Programador en jefe Mac Bakers Jurassic Park Incorporated Todos los derechos reservados Timmy Gimió Lex Abrumada por la atención Pero su hermano ya había apretado a hallar Interfaz común con usuarios del Parque Jurásico Instrucción Hallar Hallar es una instrucción sensible al contexto Iniciar a hallar en cualquier punto Instrucción Regresar No se puede regresar sin una coordenada específica de búsqueda Véase también búsqueda Capiar, avanzar, hallar, opciones y revisar Pereza de la desesperación Apretó botones Uno detrás de otro Por la radio Ochoa Muldo decir ¿Cómo va eso Tim? Necesitamos esa rejilla ya No se molestó en responder De repente Siempre había aviso Volvió a la pantalla principal Parque Jurásico Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha AB0 Puesta en marcha CND Principal Seguridad Todo lo que había visto antes Volvía a salir en pantalla Sin embargo En esta ocasión Estudió la pantalla Principal eléctrico y poner rejillas DNL Parecían ambos Como que tuvieran algo que ver con rejillas Tim Notó que seguridad, salud y cerraduras críticas podrían ser importantes también Oyó el gruñido de los raptores Tenía que decidirse Apretó poner rejillas DNL y gimió cuando vio Poner rejillas DNL Parámetros especiales Parámetros clásicos Secundario eléctrico Principal Nivel de rejillas A4B4 C7 D4 E9 Principal nivel de rejillas Y cada uno Con una especificación Que para Tim No decían mucho No sabía qué hacer Apretó parámetros clásicos Parámetros clásicos Rejillas de reserva R4 Rejillas de zoológico B8 Rejillas MANT E7 Cada una de ellas Era incluso más confusa para Timmy Que la anterior Integridad del circuito no ensayada Rejillas de seguridad permanecen automáticas Tim Sacudió la cabeza frustrado Tardó unos momentos en darse cuenta de que acababa de obtener información valiosa Ahora sabía las coordenadas de la rejilla que protegía en el pabellón Apretó rejilla a F4 Rejilla de corriente de 4 Pabellón Safari Instrucción No se puede ejecutar Error 505 Error de potencia incompatible con instrucción Referencias Páginas de manual No funciona Dijo Lex Lo sé Tim Apretó otro botón La pantalla volvió a titilar Rejilla de corriente de 4 Pabellón Safari Instrucción No se puede ejecutar Error 505 Tim Trató de mantener la calma De pensar más allá Por alguna causa estaba recibiendo un mensaje permanente de error Toda vez que intentaba encender una rejilla Se le estaba diciendo que la potencia era incompatible con la instrucción que estaba dando Pero ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué la potencia era incompatible? Timmy Dijo Lex Tironiéndole el brazo Ahora no, Lex Sí, ahora Insistió su hermana Y lo apartó de las pantallas y de la consola Y fue en ese momento cuando Tim mochó el gruñido de los bros y raptores Provenía del pasillo En el tragaluz que estaba por encima de la cama de Malcolm Los raptores casi habían roído el segundo barrote metálico Ahora Podían meter por completo la cabeza a través del vidrio destrozado Y arremeter y gruñir contra la gente que había debajo Después Al cabo de unos instantes retrocedían y reanudaban la masticación del metal Ahora no falta mucho Tres o cuatro minutos a lo sumo Dijo Malcolm ¿Estás seguro de que no hay armas aquí? Dijo Ellie Demonios, no, esto es un hotel Apretó el botón de la radio Tim ¿Estás ahí? No hubo respuestas Tim Se deslizó por la puerta Junto con Lex y vio el único velociraptor En el extremo opuesto del pasillo Erguido junto al balcón Lo contempló completamente atónito ¿Cómo había salido de la cámara congeladora? En ese momento mientras observaba Un segundo raptor apareció de repente en el balcón Y Tim comprendió El otro animal no había salido del congelador Este había venido de afuera Había saltado desde el suelo Aterrizando en silencio Con perfecto equilibrio sobre la barandilla Tim No lo podía creer El enorme animal había dado un salto vertical Ascendente de tres metros Más de tres metros de hecho Sus patas tenían que ser increíblemente poderosas Creí que dijiste que no podían Murmuró Lex Cállate Tim Estaba tratando de pensar Pero miraba Con una especie de fascinación Producida por el terror Como el tercer velociraptor saltaba al balcón Durante unos instantes Los animales dieron vueltas Sin rumbos por el pasillo Después Empezaron a avanzar en fila india Acercándose a Tim y a Lex En silencio Tim se apoyó contra la puerta Que tenía a sus espaldas Para volver a entrar en la sala de control Pero la puerta estaba trabada Empujó con más fuerza Nos hemos quedado afuera Susurró Lex Mira Señalaba la ranura para tarjetas de seguridad que estaba al lado de la puerta Allí Revolgió un brillante punto rojo De alguna manera se había activado las puertas de seguridad Pedazo de idiota Nos has dejado afuera Tim Estaba al lado de la sala de control A mitad del camino por el pasillo Más allá Vio varias puertas más Pero todas tenían sendas Luces rojas brillando al lado Eso quería decir Que todas las puertas estaban trabadas No había lugar alguno Al que pudieran ir Entonces Vio una forma tendida en el suelo En el otro extremo del pasillo Era un guardia muerto Una tarjeta blanca de seguridad Estaba prendida de su cinturón Vamos Susurró Corrieron hacia el guardia Tim tomó la puerta y volvió Pero claro Los raptores les habían visto Gruñeron y les bloquearon el camino de regreso a la sala de control Empezaron a separarse Abriéndose en abanico por el pasillo Para rodearles las cabezas de los animales Empezaron a oscilar para atrás Y hacia adelante de forma rítmica Iban a atacar Tim Hizo lo único que podía hacer Usando la tarjeta Abrió la puerta más próxima del pasillo E hizo entrar a Lex de un empujón Cuando la puerta se empezaba a cerrar lentamente tras ellos Los raptores Sisearon Y se lanzaron al ataque Sin Y se lanzaron al ataque Sin Y se lanzaron al ataque Y se lanzaron al ataque Gracias. Gracias. Gracias.